de haber terminado esta emocionante olimpiada una nueva emoción, no jugaron unas partidas aquí en esta modalidad tan interesante que tú pretendes crearlo Bueno, la Jadreri Charachero ya sabéis lo que es la modalidad en la que el maestro va comentando las partidas que juega contra los usuarios premium de aquí en Che24 y eso es lo que va a hacer en julio hoy, vais a tener la oportunidad aquellos que seáis premium de enfrentaros a un jugador de élite mundial, ¿no? A mí yo me voy a ir dentro de poco me voy a tener que ver el careto solo 5 o 10 minutos para comprobar que todo va bien y nada Así que Julio, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, primero por favor hacernos saber que desde el chat que todo va correcto, que se oye bien, se ve bien se respira bien y nada, pues Julio entonces, ¿qué te parece si comenzamos ya? Ahí tienes tu ratón, tienes cualquiera de los retos que tenemos ya, millones de retos, ahí podemos ver y nada, pues elige alguno de ellos ahí puede ir bajando, etcétera en la Carrocan, que es sólido, te veo Julio muy sólido ahora, ¿no? vamos a hacer que me juegan, ¿no? ajá no juegues como Barrijev el otro día contra Garbano esa línea está de moda y complicado para las negras pero yo seguiré lo que pienso que más o menos ya, todo esto es sí, ahora no sé qué hacer es el problema de ahora de haber visto tantas partidas ya, todo normal vamos a sacar los filitos por ahí quiere sacar los caballitos, Julio el caballito ese caballito que no tiene tan buena evolución si alguien en el chat dice que acertó con la Carrocan sí, una de las aperturas más sólidas, ¿no? de hoy en día pero esta justamente esta línea está dando algunos problemitas para para las negras porque claro el problema aquí es este caballo, ¿no? este caballo no sé por dónde meterlo le haría una ruta un poco rara pero yo lo que quiero es jugar un poco práctico, ¿no? yo lo que quiero es aquí enrocarme sí, ¿no? de poner rey segurete ¿dónde está mi tiempo? hay 4-18 aquí tienen el tiempo el tiempo del rival justo arriba ya tenemos el comentario de tiempo así que tengo que nivelar un poco si se puede, ¿no? sí, bueno, Nacho Che se ha visto aquí los vídeos de Che 24, Julio y te quiere poner el problema en la apertura ya, ¿eh? sí está jugando más o menos por los canales conocidos ajá, C4 ahora hay que tomar y tener siquiera algo, ¿no? porque aquí el problema en las negras es la falta de espacio ahí tiene una casillita ya sí, y estos caballos son un poco torpes, ¿no? así es que al menos tendría una casillita sí ahora tengo que tomar ahí una y ahora trataré de atuñarme de esas casillitas o de dos casillitas, ¿no? sí algo hay que tenerlo a cambio de estar restringido sí, algo tiene aquí, Julio ya empieza a pintar mejor, ¿no? no, no sé, ya me siento un poquito aliviado sí, tengo que buscar las casillas sí, no sé qué decir yo recuerdo que de muy jovencito en Lima ahí en el parque universitario se jugaba ajedrez en la calle y era muy popular en ese entonces entonces había algunos ajedrezistas que no tenían mal nivel incluso a muchos hay que reconocerles el mérito de difundir mucho el ajedrez peruano, ¿no? y la enseñanza sí, ahí dicen ¿por qué estás jugando con mi cuenta? para subirme el elo gente que no es tieso de elo fíjame ahí ahora tengo menos de los 1700 ahí en Che 24 estoy tieso a ver si Julio me suele el elo en el día de hoy sí, entonces ahí en el parque universitario ahí había incluso había algunos jugadores que ese pequeño toque a la dama para que no me para que no te mire a H6 no te mire a H6 entonces en el parque universitario en el parque universitario pero ahora que hago no sé qué será se está complicando la partida contra Nacho Chess jugador chileno si Julio no sabe qué hacer imaginaros yo pues bien, voy a puede ser una especie de sacrificio sacrifociando ahí pero no estoy tan seguro si decirlo correcto muy bien habrá que poner la dama ahí se va a comer, ¿no? vamos a ver qué hace caballito también de H6 no me gusta tu posición Julio sí, he perdido un poquito el hilo aquí por estar hablando del parque universitario ahí me he trabado esos recuerdos ahí esos recuerdos casi de infancia nos saludan desde La Palma también ahí La Palma las Islas Canarias las Islas Afortunadas como la llamaban los romanos tienes un minuto de más cierto ah, tengo un minuto de más eso es importante aquí Julio tú tienes que sacar las habilidades de atracador también o sea, cuando te has perdido tengas poco tiempo aquí el Divi yo somos de lo más barrio bajero que existe aquí vale todo aquí vale todo no me gusta mucho mi posición pero hay que hay que hacer jugadas tengo que comer ese pedoncito y tenemos una sorpresa para alguna persona que va a aparecer por aquí que en breve que no la esperáis porque pensáis que no podría estar aquí pero el tío vuela me ha comido un pedoncito central me ha comido un pedoncito central y sigo así restringido porque no tengo espacio buena jugada de centralización ahí y claro ahora mi Dama está un poco también cuestionada así que tengo que no, no aquí tengo acá tengo una opción ajá recién que la veo acá tengo una opción de cambiar piezas así que vamos a cambiar piezas eso es lo que hace mi padre siempre que muera siempre que veo un cambio de piezas lo hace superman preguntan por superman superman no está aquí ahora aquí tengo que tomar con tengo que tomar con peor pero ya ha pasado lo peor ya me gusta tu posición ahora vamos a por un punto rápido que actividad tiene ahí en la columna B si, si, me ha ido bien de tiempo si, ahora ya me gusta porque mi caballo en A5 ha quedado muy bien descentralizado no va a ser fácilmente desalojado hay algunos temitas cuando se cae en B3 que no me gusta porque ahora ahora sí mi alfil que está despectante está entrando ahí y ahora hay que no si, ya aparece aquí la metralleta la metralleta ya entra ahí y machacar eso a mí no me sale aquí el único el único el original aquí es Pepe así que ahora entra mi torre con todo están desmilando ahí bien ahora ya no complicada la posición de las blancas tienen si, esa comida ahora no sé si comer mejor voy a jugar voy a meter el alfil depilación láser Julio Granda dispuesta a satisfacer al cliente siempre como dicen el cliente siempre tiene la razón si, es una posición cómoda mi rival tiene se va acercando al medio minuto así que lo tiene complicado pero aquí todo cuenta así es que tendré que sostener mi alfilito el diablillo con G5 no me preocupo porque claro abrir pocas piezas mi rey no es un problema que mi rey quede aunque había una jugada bonita había un caballo de tres en vez de que un caballo defendía era una jugada bonita pero ya entonces aquí tendré que defender el filacho al filacho entonces en Perú tenemos una costumbre a utilizar muchas palabras a agregarles achos 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 ahora cierras ahí cada vez que termines y de nuevo te vas a la lista de retos y eliges lo siento nachos pero nos da otros retos a ver si en otra ocasión hay una manchita bueno pues tenemos aquí al capi de los capis un pequeño break al jefe de jefes estar aquí a caballo de un largo viaje desde Bakú yo me voy a ta 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 ahí luego aquí muy buenas a todos recién llegados desde Bakú muy buenas Julio que tal Julio placer Igualmente, sí, ya nos hemos saludado, es muy grato verlo aquí en DIVIS, después de un viaje ahí, con dos escalas, primero Moscú, luego Amsterdam, un poco de locura, pero bueno, saliendo de madrugada. Son gafis del oficio, cuando uno está en una competencia hay que asumir que hay que viajar y lamentablemente Bakú, pues yo el año pasado que estuve en la Copa del Mundo no había buena combinación. Al final fui por Bakú, pero igual tuve que esperar varias horas ahí en el aeropuerto para enlazar con Bakú. Sí, nosotros como, bueno, hemos tenido nuestras esperas, el autobús, ya sabes, el problema de con el, bueno, siempre, pero estamos aquí, he llegado, voy a aprovechar para juntarme con la gran Julia. Y bueno, Julia, te dejo aquí jugar con los usuarios. Ya ves, vamos a seguir con este reto. Yo te molestaré, te molestaré un poco. Ah, este me suena porque alguna vez lo he escuchado a la mío desafinado. Ya lo he, se ha hecho anotar aquí en algún momento, así que lo tengo aquí, lo tengo bien archivado, aunque nunca hemos jugado, pero vamos a ver si no desafina, si hoy está fino. Ya, ¿me tocan las blancas? Sí, a blancas. Me tocan las blancas. Yo normalmente juego de 4, casi, últimamente se juego de 4. Ya, vamos a jugarlo sólido. Caio F3, aquí no estoy para, no estoy para muchas aventuras, porque eso de hablar y jugar. No es fácil, eh. No estoy acostumbrado, porque como decía hace un momento, yo cuando era muy jovencito en Lima, muy pocas veces fui al parque universitario. Más adelante se hizo famosa la Plaza Francia. Ah, está. El parque universitario fue, no recuerdo, a Nieto. Nieto era ahí el que llevaba, tenía unos tableros, él incluso se compró algunos relojes, era el que amenizaba, y amenizaba muy bien. Incluso era gracioso, porque él se pasaba mirando las partidas de los jugadores, y con su música. Mientras no había Moble, no había estos modernos, con una radiogradora pesadísima, y ahí al oído, ¿no? Y se ponía a bailar. Bailar, y no te piensas. Un espectáculo. Pero claro, eso ya, lamentablemente, esa etapa ya murió. Pero, había muchísima afición ahí en, yo estoy hablando aquí del, sigo con el parque universitario. No, te están moviendo ahí. Sí, sí, aquí, desafinado aquí, no pierde el tiempo. Así es que aquí no sé qué hacer, porque se está poniendo, como hicimos en Perú, se está poniendo sabroso. Ahí, caballito de dos. Tengo que jugar caballos de dos, para definir, claro, ya intuía que me iba a hacer esa jugada, ahora no sé qué jugar. No sé qué jugar, porque ese caballo es molesto. Entonces, trataré de buscar ahí, mejorar el mío. Y no con una F3, en algún momento. Claro, una F3, ir con mis dos caballos, una D3 a la F3, para controlar E5. Ni un plan aquí, más o menos conocido. Aquí, yo a veces pensaba, con entusiasmo, esa jugada interesante para poner la dama y buscar algún ataque. Pero, no, no me intimido todavía. Ah, pero ahora los dos caballos van a controlar, sí. Sí, pero los caballitos ahí me gustan, controlando ahí. Ajá, volvió. Entonces, ahora sí, me está permitiendo un poco hacer lo que yo quería. Pero, vamos a ver cómo, solución aquí. El problema de las negras aquí es el poco desarrollo. Pero, sobre todo, más que poco desarrollo, digamos, el alfil en C8, que no tiene... Ajá, yo aquí tengo que jugar la columna C, porque en algún momento siento que esa columna se puede abrir. Estoy jugando aquí, natural. Ajá, ese caballito quiere ir a F7 y defender un poco. Pues bien, le voy a jugar... Caballo 5. Nada de cambiar ese momento. Porque ahora, claro, ahora me puede jugar caballo F7, intentar cambiarme. ¿Le hace o no le hace? ¿Se deja llevar por mi recomendación o no? Ah, no. Él es el mejor de... De temperamento. Ajá, dame F7. Y ahí, ¿ahora qué hago? Ahora buscaré... ¿Trabajita en el plato de dama? Sí, buscaré ahí un B4 para tratar de abrir. Mi objetivo es abrir la columna... Ajá. Bueno, ahora tu objetivo también es que el peón de F5 desaparezca. Sí, ahora... Ajá. Ahora me voy a jugar F3. Muy bien, voy a hacer un E3 por si acaso. Más que todo, estoy tratando de jugar práctico, porque aquí hay que jugar práctico. Ajá. Ahora, H5, pues vamos a expulsar a ese caballo que no me gusta. Y casi lo estoy obligando a ir a una sola casilla. Entonces ahora, ahora lo expulso... Ahora le voy a hacer F4 para que no tenga contrajuego. Aunque no estoy tan seguro de esa continuación. Porque ese caballito ahí va a molestar un poco. Pero yo sigo aquí con mi idea, que es expandirme. Cuidado, doblete en el 3. Sí, me amenaza el doblete. Habrá que defender el peoncito. Un poco triste, pero hay que hacerlo. Pero no hay prisa, ¿no? No hay prisa. Ahora, ajá. No estoy tan seguro si esa jugada sea buena para las... Porque yo lo que quiero es aquí... Abrir la posición. Que harías el B5. Sí, que harías el B5 y ese B5 no estoy tan seguro de la efectividad de esa jugada. De todas maneras, las negras están aquí relativamente sólidas. Las tengo que tomar aquí... Una roca, el amigo, desafinando. Sí, sí, no está desafinando para nada. Que no me engañe con ese falso nick, ¿no? Que no nos engañe aquí. Te ha comido de él. Sí, me ha comido de él. Te tienta. Lo cual es un poco cuestionable. Cuidado el tiempo. Ahora aquí provoca. ¿Cuánto tengo? 20 segundos. Ah, no, no sabía. Entonces tengo que buscar aquí un mate ahí. Estoy por moverte. ¿Crees que te mueva yo ahora? Ya, sí. Voy a moverte aquí. Voy a poner un poquito. Me he tenido demasiado. Ahora ya hay que mover súper rápido. ¿Y él cuánto tiempo tiene? 50. Es que ni me enteró del tiempo. Se ha pasado tan rápido. Pero ahora ponemos el turbo. Bueno, le estamos dando mate. Nada más que 7. Si le damos el 7, le damos el 8. Vamos a ver. La única esperanza es darle mate aquí a desafinado. Nada, desafinado le podemos... Bueno, vamos a dar mate. Pero claro. Si torre 7, ¿cómo hacemos? A damos el 8 y le damos por a 8. Bueno, no. He hecho una jugada, pero ganadora. Julio, te hay que jalar. Te hay que jalar. Sí, es curioso, pero aquí... Está perdido ya, ¿no? Casi, ¿no? Casi, casi. No sé si tiene alguna jugada. Tiene el maquinario ahí de mate, espero. Ajá. Se lindó el tiempo, así es que... Sí, sí, no. Está pensando porque no hace falta que intervenga. Sí, creo que este dama c3 y, bueno, victoria. Ajá. Tenía que tomarle el otro peón, ¿no? Tenía que tomar el otro peón. ¿Abrir esa diagonal? A ver pasarle con ti. Aquí, ¿no? Sobre todo parece que el error... Sí, aquí lo normal es tomar con el peón c, ¿no? Y... Yo creo que las blancas deberían estar mejor porque el juego va a transcurrir en la copia. Tenía dama c7, ¿no? Igual, sí. Tenía dama c7, pero... Sí. Sí, tenía dama c7 para controlar... No, pero alfil por b5. Ah, alfil por b5. No, me voy a jugar alfil f1. Ajá, ¿no? Puede moverlo. Sí, puede mover. C por b5. Alfil f1, porque la idea aquí estratégica es... Que si bien este caballo amenaza aquí, yo un momento voy a ponerme alfil en d4, pero ¿cómo son las flechitas? Aquí, aquí justo no se puede. No se puede. Mi idea es poner ahí... Sí, pero podrías hacer, por ejemplo, lo que hace rey f7, ¿no? Por hacer y alfil d4. Sí, alfil d4 y jugar en la columna y claro. Este caballo, muy bonito aquí, pero es casi un mirón, ¿no? Esa es la ventaja estratégica de la columna. Claro, que el caballo se queda de mero espectador. Sí. Así es que... ¿Te escribe tu hijo? Sí, sí. ¡Ah! Ahí está mi hijita mayor, la reina. Sí, efectivamente, ¿no? Me acabo... Me acabo de librar hija de una derrota por tiempo. Bueno, al ganar aquí. Bueno, pues vamos a buscar otro. Te buscamos una partida a 5 minutos, ¿te parece? ¿Cuánto es esto? Este era 3. Ah, ya. Se nota, ¿no? Ahora una partidita 5 para... Vamos a ver, a 5... Tienes muchísimos retos. Se nota que la gente quiere jugar con Julio. Ahí mi hija Lerayda está muy atenta, ¿no? Como... Yo me estaba entreteniendo aquí con la 6. No me di cuenta del tiempo, ¿no? Así que ahora con su... Vamos. Con su observación tendré más cuidado. Así que... Un rival de 2000 de Elo. Aquí vamos a ver, salva, porque además no me suena que sea habitual. Así está. La primera vez que juega, creo, un dicharachero. Ajá. ¿Quién lo haces? Ah, yo. Ajá. Porque ahí veía... Veía el nombre de José Cuenca, pero claro. Estoy jugando con su nick. Veo que Pepe escribe con también tu nick. No parece que estás describiendo tú mismo. Sí. Ajá. Esa línea, yo la suelo jugar a veces con negras, perdón, y es bastante clásica, ¿no? Sí. Ajedrez clásico. Ajedrez clásico. Un poco aburrido, pero vamos a ver cómo evoluciona más adelante. Así que por favor, los que hayáis reglado a 3 minutos, cambiadlo a 5 minutos. Vamos para... Sí, estamos aquí a 5 porque... Podemos. Porque ya... Nada más, este ajedrez como que hay que jugarlo a 5 minutitos. Minutitos. Sí, así se puede explicar un poco más. Están acostumbrados a Pepe y a mí que decimos cualquier cosa. Pero ya que tenemos a la gente que sabe jugar al ajedrez. E4 trató de aprovechar ahí... Un orden tal vez un poco extrañito de las... De la grata de 5, supongo. Si le hace 5, ahora juega al fil de E4. Igual tengo que hacer E5 para ganar espacio. Y si bien la casilla de 5 puede ser una opción de las negras, Mi idea es montar un ataque, ¿no? Pasando todas mis piezas hacia el flanco de rey. Al fil de 3 en algún momento. Al fil de 3... Tratar de pasar la dama por E4, por G4... Entonces, al fil de 3... Y ahora como se enroque, ya le va... Ahora ya estoy apuntando hacia el flanco de rey. Ajá, a ese H6. Entonces, ahora este caballito creo que es interesante llevarlo a H5 para apuntar G7 y también para poner mi dama por E2 y mi dama en E4 y buscar ahí... Ajá, el famoso tocamiento. Sí, ese A5 me parece un poco fuera de contexto. Porque el juego se va a desarrollar en el flanco de rey. Muy bien, ahora está recapacitando mi rival. ¿Aquí quién es? Salva. Salva. Salva P. Dama en E4 es para Ciencian Rojas. No, no sé. ¿Pero qué es eso? Una torre. ¿De Sevilla o no? Está como en cliente. No, no es la torre Pisa. ¿Pero es la torre Pisa? No, tampoco es la torre Pisa. Ya tengo que mantenerme al fil en esa diagonal importante para justamente evitar el... Ya, lo que decía, ¿no? Mi dama tiene que buscar... Pero cuidado, ¿no? Que aquí las negras amagan un poco enrocarse largo, ¿no? Porque enrocarse corto sería casi suicida. Pero como defiende ahí, tiene G6, va a cero. Ahí casi tiene que hacer G6. Me da la impresión, ¿no? Casi tiene que hacerlo. Ajá. No se deja llevar por... Ah, Fillefe. Ahora aquí tengo caballo H5 amenazando el peón. O también tengo A3 para desviar ese caballo. Pero no sé si ese caballo me interesa que vaya a A6. Que casi es la única opción, ¿no? Pues bien, no sé. Siempre esas jugadas son cómodas. Cuando uno puede amenazar junto a una pieza en buenas condiciones, es casi la primera opción de considerar. Entonces, ese caballito en A6 ya está bastante. Y ahora caballo H5. Sí, al caballo ahora le cuesta más tiempo. Ahora estoy amenazando ya un punto importante que es la G7. El problema... El problema es que no la tiene. Claro. No tiene todo el G8 porque hay un caballo F6 directamente ganando la calidad. Y hay serios problemas aquí para las negras, ¿no? Porque sus piezas no están bien ubicadas. Yo tengo gran desarrollo. Si bien mi torre está en uno, tengo los dos alfilos apuntando. Siempre no tiene que haber la acción sobre dónde van las piezas. Mis piezas están apuntando. Yo creo que en la apertura ya con las pequeñas imprecisiones que cometió Salva P. ya vislumbraba un mejor juego para las blancas, ¿no? Entonces, ahora ya serios problemas, ¿no? Porque G7 tampoco sigue por caballo F6. La AM está mal colocada. Entonces, muy difícil posición, ¿no? Julio, te puse una partida de cinco minutos, pero de repente te has puesto a jugar súper rápido, bien. Sí, sí. Ahora que mi hija me regañó... El poder de los hijos. Sí, sí, sí. A mi hija no le puedo venir con historias, ¿no? Otras personas sí, pero a mi hija no le puedo. Me dice que cuente cosas de Bakú y de Azerbaiyán, ¿sale? Sí, sí, aquí tienes que contarnos aquí... Supongo que tú has estado más en estos países. A mí, lo que me llamó la atención... Yo solo fui el año pasado a Copa del Pundo. Ah, y lo que me llamó la atención es que ahí se lo toman muy en serio en la Jerez. Ahí, todo... O sea, éramos estrellas. Yo me he vuelto aquí y se me ha bajado el ego. Pero ahí, de repente, policía, todo con respeto, fotos... Y capturas en G7 y todo. Yo creo que aquí la única alternativa, digamos, para mantener la partida es jugar al fil D7 con idea de si caballo por G7 y enroque largo, ¿no? Ah. En cambio, ahora yo voy a comer en G7. Al fil por, dama por. Y si al fil por, dama por. Y el problema es que la torre tiene que ir H8. Y yo al fil por H6 prácticamente ganando la partida porque... Y le cae la famosa... Única caballo D7. Ahora aquí puedo hacer alguna jugadita para desviar un poco a esa dama porque esa torre prácticamente está casada. Juego ahí al fil a 2. Para que la dama ahí dude un poco. Claro. Ahora saco la torre. Cada vez que uno puede hacer jugadas ganando tiempo hay que hacerla, ¿no? Así que... Muy cómodo amenazar... Amenazar a la dama cuando esta tiene que retirarse y no tiene una buena casita. Entonces, la siguiente jugada mía... A no ser que quiera jugar dama G6 y cambiando a dama, ¿cuál no sería una opción? Aquí ya casi no hay opciones de resistencia. Pero, en cualquier caso, mi próxima jugada, salvo dama G6, D5. Y sería una posición ya contundente. Sí, tiene todas las pistas más. Sí, lo que decía D5, ¿no? Todos estos países del este tienen gran traición por el ajedrez. No olvidemos que Kasparov nació en Bakú y se formó en Bakú. Hasta que ya luego... También lo entiendes ahí, ¿no? O sea, cuando ves esa... Como la sociedad está... No, y claro... Una pena que se vayan... Empezó fortísimo, pero luego fue decayendo. Tengo que seguir la Olimpiada, ¿no? De hecho, claro, la gente me decía... Cuenta cosas de Bakú y tal. Tengo pensado escribir unos artículos. A partir de esta misma noche, me voy a poner a ver las partidas, vuestras retransmisiones, porque realmente cuando uno está en la sala, se pierde todo, ¿no? Creo que tenemos un intercambio. Yo, como he visto casi todas las partidas importantes... Ah, igual me lo cuentes. Tú me cuentas las aneutas, las historias que se han vivido ahí en Bakú. De la Bermuda Party... No, no, realmente uno limpia es una fiesta de ajedrez, ¿no? Sí. Y es realmente lo más bonito de los torneos de ajedrez, ¿no? La Olimpiada. Dame C2, te han hecho. Remátale. Dame C2. Remátale. Ni cuento me había dado, que me perdone aquí, Salva. Me entretengo demasiado, no tengo mucha experiencia. Entonces, ya lo que había dicho, ¿no? De 5, aprovechamos. Sí, por D, le vamos a meter a 6. Aquí no hay prisa en comer la torre, porque... Por favor, pedimos la asistencia de Pepe Cuenca para sacar la metralleta. No, la metralleta, sí. Aquí, aquí Pepe... Pepe, no perdona, aquí ya. Aquí Pepe siempre tiene... O sea, metralletas, ¿no? Para pulminar. Pues, de hecho... A ver, justo, Crónica de la Bermuda Party. En la Bermuda Party hay muchas cosas que no se pueden contar. Sí, porque yo recuerdo que en una fiesta de hace muchos años hubo una pelea apasionada entre un inglés y aronianos. Entre aronianos, sí. Por unas chicas, aquí no... Bueno, por la mujer de aronianos hoy en día, creo. Se ha casado o vive con ella. Sí, sí, es su novio de hace muchos años, ¿no? Hay muchas pasiones en la Bermuda Party. Sí, sí. Algo sí lo escuché de Carlsen, que ahí... Carlsen les pregunta pasiones, pero... Sí, aquí se va acercando el final... El final de... Buena partida, Julio. Me ha gustado, ¿eh? Acostumbrado nosotros que jugamos cualquier cosa, Julio... Sí. Para elegir un rival. La otra vez quedé bastante impresionado por... Justo cuando estamos... Después de hacer la otra retransmisión, o creo que dentro de ella, pero hubo un lapso y jugué una partida con un... No me acuerdo su nombre, pero empezaba como gran maestro, GM. GM premó. Sí, y jugó muy bien, ¿no? Me ganó contundentemente. Ah, sí. Yo hice una aventura con mi caballo en la... En la islava, jugando mi caballo pone dos, porque no le dio que tres. Y... Y ese caballo está mal colocado. Luego me rompió en el centro y quedó... Quedó muy bien. Luego le pillé... Le pillé cuando ya tenía poco tiempo, le casé la dama, pero ya... Ya tenía muy poco tiempo y terminé perdiendo la playa. Pues te voy a elegir un rival duro. Para que la gente te... Para ponerte a prueba. Para ponerte a prueba, que un rival... Ya tú los conoces, ¿no? Sí, sí, bueno, y aparte del héroe, ya te ve... Hay un héroe también que... Hay un héroe que indica... Hace tiempo que no juego por internet, así que cerrando la puerta. Bueno, vamos a empezar con Alberto Muñiz. 1.100, Alberto Muñiz, que estuvo en tronzo. El tronzo porque es un... El gallego, pero está afincado en Hong Kong. Vador de 2100. Se le vendió el dato de que hay varios españoles, ahí viviendo en Hong Kong. Como que están dando clases. En buen lugar, Hong Kong. Y ahora cambiaré un poco para no ocurrir a la gente con la Canocan. Cambiaré a la francesa. Me gusta. Que es una apertura que se mantiene ahí... Se mantiene vigente. Vamos a hacer algo que... Pregunta importante, Julio. ¿Cuánto hace que no va a ser una Bermuda parte? Ah, espera, que está escuchando tu hija, perdón. No, 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 pero no fui. Curiosamente, curiosamente no fui a la de tronzo. Estuvo mal a la de tronzo. No, pero yo no fui. No fui porque estábamos alojados en un hotel muy lejos de la ciudad. Y si querían ir, había que considerar pagar un taxi de 30 euros, 40 euros. Así que no estoy por esas exquisitas. La de tronzo fue floja. La de Bacur, muy buena. Sí, ¿no? Muy, muy buena. Realmente los organizadores de Bacur cerraron ahí un local con tres ambientes. Música un poquito discotequera. Demasiada música electrónica. Aquí estaba un poquito preocupado por un D5, aprovechando que el resto estaba clavado. Mucho respeto ahí. Aquí el rival habrá tenido sus motivos, o tal vez no lo ha visto, no lo sé. Pero yo quiero ir dinamitado a ese centro que me molesta un poco. Y ahora... No quiero un enroque largo. Así que doy ese jaquecito por precaución. Para ver qué pasa, ¿no? Sí, hasta cierto punto no sé si mi Dama está tan mal ubicada. Entonces ya he evitado el enroque largo que me molestaba un poco. El enroque... Bueno, ahora tienes el problemilla del alfil de AC8. Sí, tengo aquí este alfil atascado. Cuidado, mate. Aquí mi rival me amenaza directamente el mate. Estamos a cinco minutos. ¿Cómo va el tiempo? Sí, sí, hay tiempo. 4-13 contra 3-5-6-4. Ya, entonces, a ver, sigue reportando ahí las noticias más importantes de Macu Divis. Pasaron cosas en esa bermuda. Ya, ¿no? ¿Qué se puede contar? Sin dar nombres, quizás se pueden contar cosas. Y aquí hemos entrado en una posición muy sólida para ambos lados. No sé quién está mejor. Prefiero ser optimista. Pero, ajá, se ha enrocado largo, lo cual se entiende muy bien. Bueno, Alberto jugando muy buena partida. Sí, sí. Aún mantiene una ligerita presión. Sí, muy clásico, sin dejarse impresionar ni ver fantasmas. Ajá, y cambiando las piezas. Ahora aquí yo creo que tengo que meter un poco las piezas. Para tener alguna esperanza. No me ha gustado su caballo, por decirte. Sí, a mí tampoco. Yo creo que es un alivio para mí. Ahora voy a tratar de mejorar mi rey. Alberto es un jugador muy clásico, ¿no? Ha visto un alfilito y ha dicho... El alfil suele ser mejor que el caballo. Pero es una posición donde el alfil no tiene tanta acción, ¿no? Por lo tanto, voy a restringir un poco ahí algún G4. Que no sé hasta qué punto era tan conveniente para las blancas. Ajá. Quiero igual jugar. Entonces, ahora... No lo sé, ¿no? Bueno, hay que sacar ese alfil. No me gusta mucho el alfil. Ya, y aquí tal vez tiene que ser mejor un poco rara. No, no es tan bueno. Puede ser interesante. Ahora mi idea era jugar H4 para fijar... Fijar ahí esa estructura. Y me hace permitir que salude a Dabogo, que dice Dibis, si me saluda, me gano 10 euros. Dabogo, saludado queda. Luego nos invitas a una Coca-Cola. Ya, como ven. Te estás haciendo un trabajito, ¿no? Me gusta ese H4 fijando ahí la estructura. Sí, ahora aquí tengo que seguir buscando ahí, ¿no? Mi teórica ventaja ahí en las casillas negras, ¿no? ¿Quieres llevar el caballo F4? Sí, mi idea es llevar el caballo F4. Y ese A4 no me preocupa. Creo que F4 tenía que hacerlo para abrir la posición. Entonces, ahora con mi caballo en F4 ya me siento un poco cómodo. Ahora ya está claro que el caballo es mejor que el afil, ¿no? Qué difícil es a veces... Sí, ahora sí. Porque el caballo tiene maniobra, ¿no? Entonces, ahora entiendo su maniobra. Había visto este recurso para defender ahí la entrada de la torre. Y ahora aquí se pone interesante. Porque... Bueno, tienes caballo D5 para abrir la posición. Sí, sí, le lleva caballo D5 para mirar a cambiar. Y la idea es... Cuidado que me molestaba torre D7. Porque la idea de... Si bien dejar este peón, ese alfil y ese peón pasado... Ah, qué interesante idea. Podrían crearme problemas. Entonces, tengo que controlar la entrada de la torre. Para liberar la niña, sí. Ahora, creo que ese puede ser un pequeño error en mi rival. No estoy tan seguro. ¿Dejar la batería? No. Torre D5 al fil E4. Y me toca ir. Entonces, aquí tengo que expandirme. F5. Y ahora sí. Pese a que se lo anuncié... No tomo precauciones. Alberto. Así que me estoy comiendo el peón de A5. Y por lo tanto, ya la posición negra empieza a pintar muy favorable. Ese alfil no tiene un papel activo. Porque el torre y alfil es muy fuerte cuando ambas piezas tienen coordinación, tienen actividad. En cambio, aquí se han quedado muy relegadas. Y mi caballazo no puede ser desalojado. Está apuntando ahí. Y abandona. Bueno, Alberto. Muchas gracias. Es bastante elegante de Alberto en abandonar. Al comienzo hizo una... Ah, bueno. Puedes ver la partida. Si quieres... ¿Qué vas a decir? Que al comienzo... No, al comienzo hubieron algunos momentos en que... Entonces, ese D5 me preocupaba un poco. Aquí, en esta posición. D5 aprovechando. Yo pensaba jugar caballo B6. Soy... Y si no, había un alfil B5. Y si jugaba un alfil B5, yo pensaba jugar Rf8. Y no era tan grave. Y el alfil B7 es de por él. Sí, no era tan grave porque el alfil tiene que quedar un poco raro. Y siempre puedo buscar una roca artificial. Con H5, G6 y Rg7. No era tan grave porque también la perdí en tiempos. Ajá. Y si alfil tenía que volver a D3. Siempre podía estar cuestionado por un alfil D5, un C4. Un alfil B7 está muy bien. O sea, tampoco he preocupado tanto. Y luego, al final, nos ha gustado este caballo por D7. Sí, ese caballo muy bueno. Ese caballo... Un pequeño consejo aquí. Cuando hay una pieza que no puede ser desalojada. Está centralizada, como es el caso de este caballo. Y no hay un motivo que lo justifique. ¿Para qué cambiarlo? Una lógica muy, muy sencilla. Entonces, si bien él, tal vez, Alberto se dejó llevar... Porque ahí a veces uno tiene lo que se llama Togman, ¿no? Y esos Togmans a veces te inducen a cometer errores de este tipo, ¿no? Porque dice, torre alfil es superior a torre al caballo. Pero no siempre, ¿no? Claro. Y aquí, al no haber muchas perspectivas para ese binomio en torneo alfil, entonces no es un buen negocio. Yo siempre digo que eso se aprende estudiando muchas posiciones, ¿no? Viendo mucho ajedrez y evaluando, ¿no? No hay otra forma de... Sí, es que, por ejemplo, yo ahora que estoy aquí... No, justo en Chef24 estoy viendo un montón de vídeos porque estoy en esta nueva faceta como... Como entrenador, ahora como comentarista, entonces ahora uno tiene que manejar mucha información, ¿no? Y, claro, me parecen muy interesantes los vídeos de Chef24. Y luego te enteras, ¿no? De que, por ejemplo, Carvana, ¿no? O sea, Carvana es un jugador de los que mejor calcula. Calcula una barbaridad, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué calcula tanto? No es arte de magia. Es porque ha entrenado horas y horas y horas. Entonces, claro, si uno entrega horas y horas y horas y horas, el cálculo, sin orientación, obviamente es difícil que los desarrolles adecuadamente, ¿no? Pero si lo estudia de una manera estructurada, con temas, por posiciones, por aperturas... Acabas mejorando. En el caso, por ejemplo, ahora vi la partida, la última partida que Carvana gana, que fue determinante, ¿no? Para la medalla de oro que al final consiguió el equipo de Estados Unidos. O sea, le hace casi todas jugadas de máquina. O sea, con una combinación de jugadas de máquina con pensamiento humano. Con entendimiento humano. Entonces, es una combinación letal, ¿no? Porque cuando hay que meter una jugada de máquina, te la mete, ¿no? Y cuando ves que hay que hacer una jugada humana, te la hace, ¿no? Es maravilloso. Carvana es... Impresionante, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia con los grandes jugadores. Pues bien, vamos a hacer otro... Vamos a ver. Cogemos por aquí. Esta partidita vamos a tomar a cinco, porque así, como digo, podemos aprovechar las explicaciones de Julio. Garriqui, por ejemplo. Garriqui. Garriqui. Eso suena un poco a Casparro, ¿no? Garriqui, ten cuidado que veo que en el marcador tiene un 0-1 a favor. Es decir, le ganó a Pepe, ya. Ajá, entonces vamos a ver si este Nick se venga, ¿no? Al menos... Pues vuelvo a jugar D4. Después, si se puede... Si me acuerdo, mejor dicho, jugaré E4 también, ¿no? Y algún... Ah... ¿Volga o Penoni? Vamos a ver. Ah, Volga. Si Volga, siempre es molesto. Vamos a ver. Con todo este ritmo, creo que mi rival está siendo muy... Interesante, ¿no? Claro. Sí. Pues jugaré... Jugaré... Estás como la compatriota, ¿no? Sí, sí, no. Y que a mí mismo me jugó, ¿no? Y me terminó ganando muy bien Emilio en el campeonato por equipos. Paco estaba muy bien preparado, Celia, para esta corrida. En ese fil de dos, ¿no? Así que de algo me está sirviendo comentar también para... O de mucho me está sirviendo tener en haber comentado las partidas aquí. Ajá. Ahora ese dama 6. Claro, la idea es cambiar... Cambiar piezas. Y... Eh... Y... Cambiar damas, mejor dicho. Y... Eh... Pues bien. Podría un H3 que suele ser... Eh... Es 6, claro. Esa es la idea, ¿no? De esta... De esta posición. Ajá. Y D6 no sirve, mi idea es mejor D6. ¿De qué punto sirve D6? D6, S5 no se puede mantener, no. D6 luego es una debilidad porque no hay 6, 5, pero luego F6 bombardea y se plantea D6 para caer. Así que no, no es un buen negocio. Ya no me gusta mucho la impulsión. Pero aquí si las blancas no juegan preciso, las negras siempre van a tener mucho contrafuego. Así es que... Voy a decirle a Pepe que venga con tu permiso para que explique su vidia. Mi rival viene muy bien preparado. Tendría que tomar... Ya. Y ahora... Ahora sí puede ser que hay 5 para evitar un D5 molesto. Ay, mi Dios. Aquí mi rival me ha sacado ventaja de tiempo. ¡Ojo con el botla! Sí. Y Kucho es un rival que por lo visto... En algún momento te ha ganado. ¿Es el organizador del torneo de roqueta en julio? Ah, no sabía. Ah, caramba. Ah, caramba. Así que... Así que ya veo que viene el line con todo aquí. Aquí tengo que jugar caballo E4 porque si no ese caballo E4 era muy molesto. Y este debe mejorar mi alfil en C3. Defender en E5 ahí también, ¿no? Defender en E5, defender las entradas de... ¡Del caballito! Ajá, esa jugada. Está activando el tío, ¿no? Está activando muy bien. Tengo que jugar ahí, no me queda otra. Y ese peón... Ese peón en D6, mantenerlo a la medida de lo posible. Ajá, esa jugada. Esa jugada, no sé hasta qué punto me permite un enroque largo. Ya está mejor, ¿no? Un enroque largo. Tengo que hacer un enroque largo aquí para... Acaballo por D6, alfil G5. Ajá, ya yo creo... Están jugando ya, ¿no? No está tan claro. No está tan claro, pero hay un alfil por B2. Alfil por B2 molesto. Rey C2. No lo sé. No está tan claro. Alfil por B2 y si... Rey por Torre B8, ¿no? Y luego caballo por E4. Caballo por E4. Ese es el detalle. Así es que... Ajá, no se lo preen. No se lo preen. Entonces yo aquí tengo que... Cuidado que puede haber una clava. Torre por D8. Ahora aquí ya me siento muy incómodo. Es decir, que siempre concretar una ventaja no es tan sencillo. Porque claro, va a caer muchos peoncitos, ¿no? Sí. Tiene ya de mal, ¿no? Tiene uno de mal todavía. Tiene uno de mal, pero... El problema es que puede... Va a caer F2, supongo que... Y luego B2, quizás. Y luego B2. Entonces, Torre F1 no única, sino... Me da el doblete. Y ahora aquí, siempre... Cuando hay caballo, siempre hay que hacer lo que hoy llamamos... La pequeña diagonal, ¿no? La paradiña. O sea, la situación más lejos... Del jaque de este caballo al rey, ¿no? Como único. Entonces ahora aquí... Tengo que ir directo a la debilidad. Caballo G5. Para... Comprender el peón y... Este alfil es el más molesto de esta posición. Sí. Y no lo puede mover, ¿no? Porque hay el mate en este 8. Entonces, si ya logro deshacerme ese alfil... Ya casi puede estar despreocupado en esta partida, ¿no? Aunque ya sabemos que uno puede tener una ventaja. Aquí hay un factor de tiempo también. Y lo que nos pasa a todos, ¿no? Que te relaja cuando piensas que ya estás ganando, ¿no? Sí. Entonces, hay que mantener la... La concentración siempre. No obstante que aquí ya es una cómoda ventaja para los vientos. Aquí... ¡La viene Carlitos! Aquí con tensiones un poco... Un poco así... Veía un C3, un caballo B4, pero claro... Cayendo alfil de G7 ya eso pierde fuerza. Luego te comes a perder C, ¿no? Y luego a jaque. Y ahora a jaque y cae ese... Cae ese peón... Que... Ahora aquí... Aquí siempre tengo que ver algún tema de mate, pero el rey, por lo visto, sale vivo. Sí, así que prefiero comernos el peón... La fruta, ¿no? Y dejar mi historia, ¿no? Eso no se entretiene mucho con la torre en séptima para... Ir a la debilidad. Ir a la debilidad que es H7. Y luego... Sí, y se ha olvidado Garriqui en la apertura de los vídeos, que yo sé que se lo ha visto. Era T6, si no recuerdo mal, en vez de Dama A6 directa. Ajá. O me estoy olvidando yo. No sé, esta línea está muy de moda. Y... Pero no, eso no, la clavadita... Eso no... Pero ya era una posición muy difícil. Pues bien, al menos eso prohibido con un... Con un Volga. Sí. Ahí tienen la lista. Cuando quieras. Venga, te... Vamos a despertar. A todos los conoces más. Sí, yo conozco aquí ya a todo el mundo. ¿Te ponemos aquí un rival duro, Julián? No, no, ya el... Vamos aquí con... Esto... Afternoon. Ajá, y Afternoon. Creo que es un chaval joven de... De la blanca. Así es que... Ahora, ¿qué hago? Haré... Ahora cambiaré un poco, para no aburrir con... Con... Recuerdo que mi maestro en Lima, el maestro internacional, Oscar Quiñones, me enseñó esta apertura. Al fil de 7, E6, al fil de 7. Al fil de 7, sí. Y ahora, ¿quiere sacar el caballo por F6 o por F7? Por F7, sí. Estoy siguiendo más o menos... Algo parecido al coxio, ¿no? El libreto. Caballo F6. La idea es... Desarrollar, ¿no? Desarrollar, sí. Jugar en el fil por F7. Hay una ideita que no sé si se puede dar en la partida. Ahora es un momento... De decisiones aquí para la blanca. ¿Qué jugar, no? Pueden jugar D5, pueden jugar... O sea, seguir con esto de desarrollo. Tienen varias opciones, ¿no? Lo mío es sencillo, ¿no? Para el fil de 7, tienen rocar. Así que... Ajá. Caballo A3, no sé hasta qué punto... O sea... Bueno. Yo... Saco mi alfil. Ajá. Ahora aquí... Ah, no había visto muy bien su idea. Está tocando en E5. Aquí yo como porque me estaba tocando E5. Y ahora aquí, la idea es... Tengo la opción de deshacerme ese alfil. Sí, porque el fil a 4 no se puede, ¿no? Por el famoso calzón. ¡Calzones! Sí. Y ahora... Los calzones. Eso. Ahora tengo la opción de jugar el fil B5. O... Aquí jugaré el fil de 7. La gente ahí diciendo... Oye, que yo quiero ser el siguiente. Que tú me conoces. Que mi prima... Que mi prima... No sé qué. Hay mucha gente esperando gente. Así que vamos a ver. A ver si podéis tener toda la opción de jugar. Pero... Sí, aquí... Las... Las negras están un poco restringidas. Pero... Pero... Creo que hay suficientes recursos para... Más o menos... Va a quedarme peor. Pero aquí... Claro, aquí ya tengo ya que tomar decisiones. Puedes romper ahí, ¿no? No, lo puedes hacer que... Claro, me miras un caballo a 5. Luego... Molesto ahí, ¿no? El C7, B7, ahí debilidades. El final es que si juego C5... B6 también, aún así. B6 tiene su mucho. Pero no me gusta dejar ese... La casilla de... Sí, tan retrasado. Luego me puede jugar tranquilo. No sé. Aquí es un momento... Preocupante. Pues... Vamos a hacer una jugada a lo Cori. Dama B8, ¿no? Dama B8 definiendo las dos habilidades. Que lo hizo ahí en una partida... Que la terminó ganando. Luego me gustó mucho cómo... Jorge ahí empezó a... A crear un contrajuego que no había considerado, ¿no? Un contrajuego en la columna E. Y terminó metiendo las torres. Y le puso tremenda presión a... A su rival fue... Posney, ¿no? Por desgracia el israelita. Sí. Que luego se sepulga. Y perdió por tiempo. Ya la posición era preferible para Jorge. Aunque ese Dama B8 es un poco raro, pero... Interesante, ¿no? Ahora, claro. Ahora yo quiero expandirme por el flanco de... Claro, porque B5 directa... Tiene caballo A5 hay que bloquear, ¿no? Es expandirme aquí por el flanco de Dama. Y justificar de alguna manera esa Dama en B8. Ahora B5. Ese D5 no estoy tan seguro de... Tiene una intermedia todavía, ¿no? Sí, pero ahora queda clara. Ahora queda clara. Ahora queda clara. Ahora queda clara. Ese es el detalle. Por eso B5... Tal vez tenía que haber jugado un A4. Un A4 no me molestaba. Yo igual pensaba por B5 para activar mi Dama. Sí, luego tenía... Aquí la mensaje, evidentemente, ese... Esa captura ha sido fatal, ¿no? Sí. Está cayendo de la enfermedad. O sea, el intermedio es peor que la enfermedad, ¿no? Tenía que quitar el caballo y... Y peoncito al menos. Ahora es la pieza entera, ¿no? Que te la zampara. Sí, ahí nos saludan de México. Sí, gracias por ese seguimiento ahí por Chef24. Para mí ha sido una experiencia muy grata. Primero es que lo hacía. Creo que no lo hubiese hecho solo. Así que la grata compañía aquí de Pepe y el entusiasmo que... Que me contagiaste al final con tu entusiasmo, ¿no? Ahí te lo pasamos. Yo suelo ser más parco, más... Incluso ahora siento que estoy... Hablando más rápido. Esa metralleta... Me da más que te vaya mañana, ya. Si no acabas loco. Esa metralleta ha funcionado. Sí. Sí, no estuve en Bakú, como ya muchos sabrán. Pero ha sido una gran compensación estar aquí en Chef24 comentando las partidas. Ahora aquí me juega interesante, ¿no? Pero claro, aquí tengo un alfil F5. No lo sé. Sí, alfil F5. Parece, ¿no? Sí. Para... Pero no es tan sencillo todavía. Porque ahora tiene... Sí, tiene una pieza medio rara ahí. Un caballo D4, un caballo C6. Yo tengo aquí mis piezas un poco... Un poco complicadas. Sí, claro. Tengo formas un poco tristes. Esa es la típica posición que el Divi acaba ganando. Ahora aquí, claro, me amenaza. Entonces ahora aquí tengo que... Jugar algo así, ¿no? Para evitar sorpresas. Sí, ese caballo tiene problemas también. Sí, ese caballo tiene problemas. Sí, tenía caballo C8 ahí, ¿no? Pero tiene torre por C7. Tiene caballo D7. Caballo D7. A lo que piensa fue la dama B7, ¿no? Y creo que de C7. Y en torre, sí. Y en torre, C7, dama B7. Tiene algún problemilla con la octava, pero... La dama es la dama, ¿no? O sea... La dama es la dama. Y aquí ha buscado liarme. Creo que me estoy aquí librando un poco. Pero aún tiene algunas jugaditas molestas. Me dice David Bebe, te ves muy paquete al lado de Julio. Claro, poner a vosotros a echar una pachaca con Messi, los que sabéis buenos jugando al fútbol, entonces ya me contáis luego, ¿no? Que sois más buenos ahí con vuestros colegas del barrio, ¿no? Por poner a jugar con Messi y entonces luego ya me contáis, ¿no? Sí, lo que decíamos, caballo D7 dama B7. Y ahora ya, problemas serios, creo, ¿no? Sí. Porque siempre que tienen cuidado... El caballo no sale, ¿no? Ese caballo no sale. El problema es que a torre C8 dama por D7. Me preocupaba si caballo es D4, pero ahí dama por C8, ¿no? Entonces, ya... Tienes jugar caballo B8 todavía, ¿no? Y sacarlo por ahí, pero bueno, es una torre limpia, ¿no? Sí, sí. Si cambia... Si cambia las piezas, obviamente, esto me alivia, ¿no? Así que... Sí. Ahora, mejor Dama 8, ¿no? Para extenderme al fútbol. Dama B7 es una alternativa. Y ahora vamos a la debilidad. ¿La debilidad cuál es? D5. Siempre no tiene que ir a debilidad, pero claro, fijarse que no hay ahí algún... Algún golpe táctico, ¿no? Algún golpe táctico, sobre todo, que tenga un poco débil la... Pero claro, cuando hay alfil de casillas blancas, Entonces, yo mi idea es tomar D5 y ya, ¿no? Salir de todos los planos. Aquí enlazo a sus caballos. Yo como ese. Y ahora sí. Ahora sí ya estoy aliviado. Ahora aquí, por precaución, tengo que darme... ¿Cómo una H5, no? Mejor H5 para buscar en algún momento. ¡Hombre! Sí. ¿Qué pasa, Rilis? ¡Cambio! ¡Me echa! ¡Vámonos! ¡Me echa! ¡Mirrey, por si acaso! Ya. Ahora, cuando voy a H4... Pero Julio, que te veo con 2 minutos. ¿Qué pasa aquí? ¡No, carajo! 2 minutos contra 19 segundos. Si no me lo dices, no me entero. ¿Por qué tiene 19 segundos? Ah, yo pensaba que tenía... Julio, estás ganando por tiempo, te veo. No, yo pensaba que tenía los 20 segundos. Ni había mirado el tiempo. Había ese detalle táctico. ¿Partidad? ¿Estamos hablando de partidad? No, no. Si no que él ahí, en un momento... En un momento, tenía que crear una buena posición, pero me... Muy bien. Hizo un cambio un poco feliz. Y le gané una pieza. Luego intentó complicar, pero creo que me defendí bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Me suena que haya jugado mucho. Un alemán. Un alemán. Un alemán que también le ha ganado una vez a... Mira, yo tengo las blancas. Ah, no, las blancas. Pues vamos a variar un poco, ya. Fuera de 4, ya. De 4, vamos. De 4 para poner un poquito de salsa esta hora. Pero va duro ahora, eh. Bueno, mandar un saludo a todos los que nos estén siguiendo. Estarán siguiendo desde todas las partes. Vamos a seguir la moda ahora de la italiana. ¿La italiana? La italiana está con una... Ha habido un montón de partidas con la italiana. Así que vamos a ver si ha asimilado algo de... De tanta... De tanta italiana. Sí. De tanta italiana. Ya el principal. Ya la española ya... Sí, la española ya ha quedado un poco, ¿no? Ya. Esto más o menos es que por lo sí. Ahora... Ahora... Te mandan saludos desde Argentina. En B4. Desde Bakú, te mandarán saludos. Habrá gente que te esté siguiendo después de la Olimpiada para poder verte. Ah, saludos de Argentina. Sí, muchos saludos de Argentina. Siempre he dado tus recuerdos. La misma persona estuve en la Patagonia, ahí en Neuquén. Un bonito torneo que se hizo. Un saludo ahí a mi amigo Daniel Pacheco, que regresó ese torneo. Sabemos lo difícil que va a ser un torneo, así que siempre agradecer a aquellos entusiastos, ¿no? Que se meten a hacer una aventura que a veces no se entiende, ¿no? Pero el que ama el ajedrez no entiende, ¿no? Los organizadores, la verdad, es que la mayoría de partes de veces solo lo hacen por pasión. Sí, básicamente es eso. Si no hubiera esa pasión por el ajedrez, estaríamos muertos. Bueno, fue el G5, la clavadita clásica, el G6. ¿Te quedó a jugar con G5? No sé, vamos a ver qué ideas tiene aquí el amigo alemán. ¿Está el G5 y el G4? No sé, hay muchas alternativas. No, desde Mariloche. Nunca estuve, ¿qué? Ahora, cuando uno viaja, y ahora estoy cambiando un poco esa actitud, cuando uno viaja se senta en el torneo. Te olvidas de conocer un poco, ¿no? Entonces, está en el esquilo argentino, nunca he estado en Bariloche. Y tampoco he estado en las cataratas. ¿Qué desperdicio? A mí me ha pasado en Bakú. No he llegado a conocer la parte vieja, que dicen que es muy hermosa. Cuando salía, eran los fuegitos de enfrente a los parques de atracciones, a tomar un agua, la terracita. Pero me he quedado sin conocer, así somos los sacerdacitos. Nos viajamos mucho y conocemos un poco. Y casi todos tenemos esa mala actitud, ¿no? De no aprovechar, ¿no? ¿Por qué no dicen? O sea, ¿por qué no sacas tu pasaje, tu billete, como se dice aquí? Y te quedate dos días una vez que acabas el torneo. ¿Por qué vuelves inmediatamente? Así están haciendo algunos ahora en Bakú. Sí, sí. Solo así puedes conocer algo, ¿no? Porque en el torneo es muy incómodo, ¿no? En el torneo estás concentrado, estás preocupado y... Ajá. Aquí mi rival ha jugado un poco... ¿Quiere ir a F4 con ese caballo? Un poco pasivo aquí. No sé cómo jugar porque aquí... Hay que considerar D4, ¿no? Porque cuando hay así... Parece muy buena, ¿no? Sí, D4 parece la jugada teórica, ¿no? Cuando el rey está en el centro hay que abrirlo, ¿no? Como dice, hay que abrir la pancita. Pero ahí, claro, hay otras consideraciones. Había ahí una posibilidad de un G4. Luego, si caballo H4 tomaba ahí el peón de D4, pero... A mí no me preocupaba tanto eso porque estaba considerando un alfil H4, ¿no? Y quedaba clavado ahí, ¿no? Entonces ahora me ha jugado esa, que es un poco molesto. Porque... Ah, no. Pero acá tengo una jugada interesante. Porque luego me comen G3. No sé cómo voy a hablar de eso. Creo que puede ser conveniente. Tomar aquí y un intermedio... Es por D6. Es por D6. Pero hay... Y hay un E5 luego. Porque D por D6, H por G3, Dama por G3. Entonces aquí hay esta intermedia. Y E5. Es por D6, otra intermedia. Y otra intermedia, sí. Y E5. Entonces ya... Es importante ver cómo todas tus piezas están defendidas, ¿no? Es importante que las piezas de E4 están defendidas. Siempre hay que fijarse que todas las piezas están defendidas. La otra vez veía un vídeo de la villa donde explicaba ahí, ¿no? O cuando las piezas no están defendidas. Se presta para muchos temas. Mi tenilla. Ahora vamos a ver cómo continúa mi rival. Estás haciendo caballo de E4. Sí. Ajá. Ahora quiere enrocarse largo, ya veo. Ajá. Quiere enrocarse largo. Y... Aquí es interesante tomar ese caballo. Porque yo no quiero que se enroque el ángulo. Entonces si juega al fin por E6... Él tiene... Ya tiene... Cuestiona un poco su... Su... Posición, ¿no? Porque... Vamos a ver con qué toma. Muy interesante esa jugada, ¿no? Sería... Bueno. Esa jugada es difícil de hacer, ¿no? Porque al fin... Se sabe el de E4 que es bueno, pero lo hace por algo muy concreto. Algo concreto, sí. Porque ahora... Y también el factor práctico, ¿no? Que lo obligo ahí a... A tomar decisiones, ¿no? Entonces ahora aquí... Rayos... No, aquí hay una jugada que... Me parece... Siempre hay que buscarle buenas casillas. Ajá. Entonces aquí lo que busco es... Que mi dama ahí... Claro, justo consideraba eso. Yo era un B5, ¿no? Para... Justamente esa era la idea, ¿no? La dama apoya el... La dama apoya el... Te hará A5 y el caballo C4 es B6. Y el caballo C4, sí. Para... Pero cuidado, ¿no? Siempre hay pareja de alfiles. Es un poco molesto, ¿no? Es un poco molesto porque... Pero la ventaja de B5 es que hay que controlar ese bicho, ¿no? Es el file en... En C6 sería un poco peligroso. Pero tiene pareja de alfiles. Está un poco restringido. Ajá. Caballo por... Ahora aquí me gusta más caballo de 2. Porque así... Le quito casillas a la dama. Y le quieren meter un caballo de 4. Un caballo de 4. Y la dama no va a tener una buena casilla. Siempre hay que incordiar a la dama. Es un consejo que yo siempre doy. Incordiar a la dama porque es una pieza muy molesta siempre en acción. Entonces aquí ya veo mi posición bastante favorable. Porque sus alfiles no están entrando en acción. No tiene contrajuego. Ahora centralizo mi caballo. La dama tiene que ir tristemente ahí. Ahora B6 es interesante, ¿no? Para buscar un cable de C, debilitar el anrocket. No sé hasta qué punto. Puede ser contundente. Yo creo que sí. Para... A mí me está dando miedo. Y mira que no es ahí él. Pero también... No, yo creo que... Sí. Voy a jugar B6. Es una jugada que... Que se me ocurrió para debilitar el anrocket. Ahora... Ahora que hay un detalle. Mover primero el caballo. Para que el rey no vaya a C7. Y vaya a B8. Porque el C7 defiende B6. Pero por otra parte también el rey queda después. O sea que... Porque el caballo aquí puede... Puede tomar. Y si como aquí... Siempre hay un alfil por F2. No, voy a tomar que era mi idea original. Yo creo que... Yo creo que B6 es un punto bastante vulnerable. Desde el torre B1 y... Y dama 3. ¡Pum! Esa es la idea. Ya. Ahora la pieza más fuerte es la dama 3. Para entrar en B6. Y... Ajá. Como va el tiempo yo creo que... Pero estás jugando muy rápido. Te veo. Veo, veo. Veo que estoy... Eres otro Julio desde el principio. Veo que hablar me viene bien de Lima. Te has adaptado muy rápido. Empezaste hace una hora jugando lento. Y ahora ya juegas rápido. Igual de bien. Ahora aquí hay un detalle, ¿no? Que... Me amenaza de alguna manera un dama de 5 que me molesta. Entonces... Voy a evitar cualquier contrajuego. Torre de 1. Torre de 1. Pero también en cualquier momento cambiar torre de 5. Ajá. Pero aquí... Me cambia de damas. Tiene un alfil fuerte. Muy bien. Vamos a entrar ahí. Porque... Bueno, al final con calidad de más suele ser ventaja decisiva. Calidad limpia. Así que no hay que preocuparme. Hay que tener un poco de cuidado. Tiene un G4 aquí. Cuando ya tomar ese 6... Puede traer el solfil. No. Entonces es G4. Intermedia. Vale. Unos segundos de más. Le comes en el 5. Calidad y plan de más. Sí. Aquí el tiempo ya... Ajá. Ahora como en el 5. Prácticamente... No hay casi resistencia. Ajá. Pues muy bien. Hay partidones que haces Julio. ¿Ah, sí? Hay partidones. Es fuerte. Es que sean las partidas que juego yo aquí en los dichas lanceros y las que juegas tú. Y la gente estará diciendo... Que no juegue más el Divi. Que juegue siempre a Julio. Vamos a poner la... Simplemente con tu cabellera a Divi. Ya. Si no le gusta. Masaje capilar. Pero yo me veo muy sexy. Bueno. Vamos a ver otro que estoy cogiendo. De Paraguay. Sergio Pereira Sánchez. Me gusta también elegir gente que no ha jugado nunca contra nosotros, ¿no? Para que tenga la oportunidad de... Sí, porque felizmente aquí está todo que ha registrado, ¿no? Sí. Es la restaja del... Ya. Entonces ahora vamos a jugar un B3 que... Hombre, también es marca de la casa. Sí, ese B3... Ese B3 es un pequeño homenaje al gran Ben Larsen, que sabemos que un gran maestro de superélite... Sí, esta jugada me la hizo Fernando Peralta en el Iberoamericano. Quedé peor en la apertura. Luego le atraqué un poco y terminé ganando. Pues bien. Vamos a jugar H3 que... ¿Puedo hacer G4 o no? En algún momento puedo hacer G4. Ajá. Ya. Ahora voy a jugar normal. Tranquilito y buena lectura. Sí, yo tengo una tendencia que... Una vez un jugador búlgaro... Chatalvesher me dijo, ¿no? Me dijo... ¿Y por qué no juegas normal? Y claro... Yo puedo jugar bastante original cuando estoy con energía y en forma. Me pueden salir partidas interesantes. Pero cuando no estoy en forma, cualquier tontería. ¿Y por qué no juego normal? Pero también con tu comprensión que tienes, no puedes a veces... ¿Cuántas partidas has ganado en tu vida sin calcular? Por decirlo de alguna forma. ¿No has ganado muchas? Sí, a veces te limitas a... Ah, y sacando... Sacando las piezas. Aprovechando algunas. Sí. A no ser nada extraordinario. Hay que por aquí... Tienes que reconocer aquí, ahora que no nos oye nadie. Sí. Que a mí me pareció que una vez me ganaste sin pensar ni una jugada. ¿Ah, sí? No creo. Fue en la roda. ¿Ah, sí? Estas dobles rondas. Me daba cuenta... Me di cuenta que Julio no tenía nada de ganas de jugar ese día. Estaba cansado, se levantaba, no sé qué. Y me ganó muy fácil, ¿no? Y me permitió un hacking. Digo, me ha ganado... Me ha ganado dándome una simultánea. Pues no me acuerdo. Vi la partida hace poco y digo... Me mató ahí un alfil y digo... O sea, qué fácil me ha ganado. ¿Lo juego yo? Que ni me he enterado. ¿Qué juegas? Está jugada en roque. En roque, perdona. Es que ni me he enterado. Está entretenida ahí. No es entretenida. Sí, se recuerdo que no lo asimilaba. Sí, aquí es a3 para buscar un poco ahí y expandir el flanco de dama porque evidentemente en el centro no hay forma. Así que, pues es a3 amagando, ¿no? Que un b4, incluso un c5 en determinado momento. Mis piezas están más orientadas. Esa torre de 8, interesante. Puede ser en algún momento útil. Ya, voy a jugar b4. Cielo lo que había dicho. Con idea de b5 o c5 incluso. Aquí tengo que recuperar un poco el tiempo. Porque en el rival aquí, voy a jugar más o menos rápido. Pues, jugar c5. Ya que... Luego b5, ¿no? Sí, le voy a jugar b5 y aprovechar ahí la ventaja espacio, ¿no? Ahora. Ajá. Ahora aquí. Sí, ahora. Ese caballo no me gusta. Tengo que... Bueno. Pues, me gusta la oposición de las negras. Habrá que meter un caballo por ahí. ¿Pero que metes el caballito en d4 y b5 o...? Sí, pero no va a ser tan fácil. Ahora aquí se puso para la foto, mi dual. Ah, un doblete ahí en el f6. Un doblete ahí. Que se daba por el f6 caballo C7. Así que se amenazaba de alguna manera también eso, ¿no? Bueno, va a tener que tomar de g lo que... Sí, ahora tiene que tomar... Ahora sí. Se puede decir que las blancas han conseguido una ventaja cómoda, ¿no? Sí. Ventaja espacio es al fiel de negras. No tiene mucha acción. No tiene, sobre todo, evolución. Ajá. Ese al fiel de 7 yo creo que no es la mejor. Porque da la ocasión a controlar ahora las casillas blancas. Por supuesto que hay todavía mucha lucha. Ese al fiel también, la idea es de que... Claro. Ajá. Aquí sacrifico un peón. No creo que sea la mejor opción. Dame, ¿no? Sí, yo me lo como. Pájaro que vuela a la cazuela. A la cazuela. Es una de las primeras que escuches a... Refran. Sí. Refran español. Sí. Sería curioso consultar algunos refranes que llevaron los españoles a la antigüedad y que perviven en... Persisten en América Latina y aquí ya quedaron desuso. Habría que investigar un poquito eso, ¿no? Porque a mí me gusta eso de las olimpiadas también, que aprende mucho vocabulario de... De... Ahí nos juntamos mucho con el argentino. Claro, eso es lo bonito, ¿no? Sí. A mí esas son las cosas que más me gustan, ¿no? Porque... Es lo bonito, ¿no? De ser miembro de un idioma tan potente como el castellano, ¿no? Porque... Que tiene tanta diversidad, ¿no? Tanta riqueza, ¿no? Tanta riqueza, porque... El inglés, claro, el inglés es con diferencia el idioma más potente, pero a la vez es un poco aburrido, ¿no? Es un poco... Más limitado, ¿no? Un poco formado, ¿no? Bastante formado. Bueno, igual... No sé si es hasta el punto de que no lo conozco tanto, pero me parece que no tiene tanta riqueza como el español, ¿no? Sí. Aquí me provoca crear una maquinita. Vaya dama de tres que le quieren meter a Julio. Una maquinita aprovechando. Cuidado que viene metralleta de Julio, grande. Vamos a ver cómo se defiende mi rival aquí, porque ya estoy amenazando cosas un poquito desagradables. Claro. Damos para jugar. Igual yo... Igual paso mi dama con... Con obvias intenciones. Oye, en todas las rápidas que juegan me parece que tienen siempre mejores piezas. ¿Cómo lo haces? Es el toque, ¿no? Siempre cambiando, cambia tal, lo vas colocando tranquilamente. Mucha técnica, ¿ve ahí? ¿Ah, sí? Sí, sí, se nota, ¿eh? Ya, vamos a ver cómo defiende aquí. Interesante la dama G8 para dejar el alfil libre. Entonces aquí voy a hacer un sacrificio que no sé hasta qué punto sea tan bueno, pero no, yo creo que sería demasiado optimista, ¿no? Me amenaza el alfil por H3. Y si juego... Si juego F4, simplemente se lo come, ¿no? Y no tengo tanto tiempo. Entonces, sobre todo le doy la casilla. Tranquilidad, ¿no? Sí. Rey H1. Rey H1 para salir de... Tu plan que te estoy viendo es de F4, torre F3 y torre F3, ¿no? Sí, entonces aquí... Está puesta a tiro. ¿Ah, te querías hacer torre H4? Torre H4, sí. Me quieres hacer torre H4 con... Ajá, se está poniendo aquí... Sabroso, ¿no? Pues bien. ¿Qué juego aquí? Pues vamos a neutralizar un poco esa tapa, ¿no? Que esa juega no siempre es tan grata. Pero como siempre tengo el alfil ahí, torre F3. Creo que tengo que... Bueno, no. Felizmente estoy sacando ventaja de tiempo en casi todas las partidas. No soy tan rápido con... Como varios jugadores que tienen una rapidez impresionante. Incluso cuando se juega en vivo. Parece que la mano y el golpe ese de captura parece sincronizado. Ajá, B6 interesante para activar ahí... Tienen que hacer un C5 la torre de la 1. C5 y empezar ahí a crearme problemas, ¿no? Con mi torre. Pues aquí tengo que jugar con cuidadito, ¿no? Me gusta cómo está jugando Sergio. Se está activando muy bien. Muy bien. Torre del Centro. Y AC5, ¿cuál es tu plan? Vine a jugar caballo de 2. Caballo de 2. Sí, con ideas de tomar el de 5. Yo, por ejemplo, jugué un caballo C3, un torre G3. No me sé si es de idea. Yo como digo, no a eso no tiene ideas o ideotas. Fiel a lo que había comentado, caballo de 2, para jugar ahora torre G3. Lo primero, no lo sé. No lo sé. Torre G3. Bien, mejor cuestionó la dama. Y ahora se puso... No, pero cuidado, que tiene un C4, ¿no? Bueno, pero se ha clavado. El problema es que se ha clavado. El clima de Neval se ha clavado doblemente. El caballo se ha comidado simplemente. El problema es que su dama está clavada. Es decir que había complicado bien la partida. No era tan fácil para mí. Y aquí tengo que comer del fil, creo. Para entrar luego con mi dama. Entonces aquí ya... ¿Cómo no voy a comer peón? No, tengo que comer... No, tengo que comer de la jaque. Yo cuando al rival le quedan 4 segundos ya ni pienso. Ya hago cualquiera. Yo procuro, en general, no dejarme llevar por el tiempo. Aquí que prevalezca... El bien al jadrez. Que prevalezca la idea. Igual hay los 250 puntos de diferencia entre Julio y yo, se notan, ¿eh? Bueno, pues... Me está gustando mucho este vicharachero. Me está gustando, estoy aprendiendo. Yo aprendí, ya lo dije, cuando hice la serie contigo, ¿no? Que, bueno, estoy yo más manejando el ratón y estoy explicando. Yo aprendí mucho. Ah, sí, ya he aprendido. De hecho, jugué en la liga maderleña, contra la 2MI, todo este mi nivel, hice 2 de 2. Ah, o sea que... Me vi más fuerte, ¿no? Hubo un efecto inmediato. Bueno, es que aprendí mucho. Yo recomiendo esa serie de julio. Ahora vamos a grabar otros vídeos. Yo quiero hacerlo contigo para aprender. No tengo una clase aquí gratis. Sí, yo me... Para los que no saben, yo me... Yo tuve un profesor importante, que fue obviamente Oscar Quiñona, cuando yo estuve en Lima. Luego Oscar Pablo, que me enseñó bastante. Javier García Toledo, que fue algunos días a mi pueblo, a Camaná, ahí cuando yo era muy jovencito. Pero el profesor que creo que empecé, o sea, mi principal maestro fue mi padre. Que pese a que tenía un nivel inferior a los citados, él le ponía tantas ganas y tanta pasión. Y si bien a mí me terminó de alguna manera de generar un cierto rechazo en el estudio del ajedrez, fue lo que... es la base que yo tengo, ¿no? Y luego más adelante he aprendido en base a las ideas que él mismo iba captando en las partidas. Las partidas que yo jugaba y las que iba observando. Claro. Porque más o menos yo tenía tremenda energía y siempre iba mirando varias partidas. Ajá. Entonces ahí iba aprendiendo, ¿no? Y captando las ideas. Entonces eso es lo que... Y por eso ahora más o menos nos puede explicar. Sí, es lo que he visto en jugadores que igual no son... Tantos de estudiar la cedrez teórica en sí mismo, ¿no? Como puedes ser tú. Hay un jugador en España que supongo que conoces, Manuel Rivas. Por supuesto. Me parece que es un estilo muy similar al tuyo, tanto de enfocar el ajedrez. Ah, claro. Por supuesto, yo lo he conocido y he jugado varias partidas. Claro, que es de haber estudiado mucho ajedrez, pero viendo partidas de otro, aprendiendo, yendo... Sí, captando las ideas. Entonces la partida a mí no me preocupa tanto la apertura. A veces confieso algo, a veces lo saque, me preocupa. Enrocarme. Es una introducción, es enrocarme. Que no me debaten. Nada más, así que no me... Y no me quedan tan perdidos, ¿no? Pero claro, ahora el ajedrez, lamentablemente, puesto de los módulos, se ha vuelto bastante complicado, ¿no? Sí, pero es verdad que también hay que decirlo, pero es que el 99% de la gente que nos escucha puede seguir el consejo que dices. La apertura hay que enrocarse, no hay que preocuparse tanto del módulo, porque no son gente de 2,500 que se forma... Claro, un módulo para gente muy fuerte. Claro. El 99% de la gente que nos escucha, hagan caso. Si no estudian aperturas, procuren eso, derrocarse y comprender la posición. No, yo creo que uno tiene preferencia por determinada apertura o determinada punición. Entonces, si quiere pulsiones más cerradas, juega a peón dama, juega a calles de tele. Si quiere pulsiones más abiertas, juega a peón raya. Pero no tanto darle importancia a una preparación sistemática, sino a entender, ¿no? Entender cada jugada, qué viene, qué ideas hay y todo. Entonces, sí, también uno se divierte mal, ¿no? Claro, claro. Lo está repitiendo jugadas, ¿no? La máquina dice esto. Pero es esclavo la máquina. No creo que sea tan estimulante para... Gente de máximo nivel tiene que jugar con la máquina porque la exigencia es muy alta, ¿no? Pero sí, estamos hablando de gente de ya... Pero entre aficionados, ¿cuál es la urgencia, no? Sí, aquí aficionados y gente de... Bueno, estamos hablando de gente de 2,500 prácticamente. Sí, aquí acabo de hablar un rato, saludo del gran. Y es un enigma muy curioso, lasqueroso. Lasqueroso también. Sí, inspirado en lasque, pero mirad, ¿no? Desde la rica, Chile. Claro, ahora estamos en invierno. Báñate, lasqueroso, ¿no? Tienes que bañarte también. No estamos en verano, pero... Pero también hay que bañarse en invierno, ¿no? Desde Chile. Una prometa que le estoy diciendo aquí, el amigo lasqueroso. Nos saludamos a Damaris desde Chile también. Un gran abrazo a Damaris, que... Está en vacu todavía. Ya, le he estado siguiendo. Ella estuvo jugando la limpieza, el primer tablero de Chile. Así que un gran abrazo a Damaris, que... Que ya dos años que hemos coincidido ahí, en ese bonito torneo que se hace en Antofagasta, en Chile. Antofagasta, sí. Probablemente este año también, este año en enero, también España. Estoy pensando ir, ¿eh? Estoy pensando irme a darme muy bien. Y que vaya Pepe también, ¿no? Y que vaya Pepe también. Hay que hablar ahí, ¿no? Igual nos juntamos todos. Te imaginas, ¿no? Ser ahí para Che 24 algo especial, ¿no? Sí. Porque eso es de los... Para mí es una pena, y siempre lo comento, es una pena que siendo tantos países de habla hispana, no haya un torneo en cada país. Un torneo importante en cada país. Qué bonito sería, ¿no? Porque... Y poder moverse y que... Poder moverse y que incluso el europeo vaya para allá, ¿no? La verdad es que sí. Entonces, sería muy... Pero claro, la realidad es distinta ya y eso no es ojeo. Ahora mismo es difícil. Difícil. Pero en el futuro me gustaría eso. Pero es verdad que ahora que estoy en una Olimpiada, he visto de cierta forma el seguimiento que tiene Che 24, porque claro, yo es verdad que comento aquí, en esta habitación, duermo aquí al lado, salgo aquí y nada pasa, ¿no? Estoy aquí, mucha gente, pero claro, la Olimpiada te saluda a mucha gente de muchos países muy lejanos, ¿no? Es realmente un Olimpiado. Por eso, hay más que nunca se hace evidente el Olimpiado, yo no soy más o menos. Realmente te sientes una familia. Sí, sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando vienen y entonces pensamos, pues, ¿por qué no coordinamos de alguna forma, claro, los torneos ya sería precioso, ¿no? Pero realmente he venido con la intención de intentar coordinar, bueno, me ha contactado gente de muchos países, ¿no? De Nicaragua, de Costa Rica, de Bolivia, de... Y ojo, ¿por qué no coordinamos, aunque sean unas partidas contra esto, para juntar, ¿no? Porque hay gente que es de diferentes países, que todos están siguiendo el 24, así que espero poder... Sí, por Internet se puede hacer también... Claro, es muy fácil, la gente lo sigue y... Ya que la realidad de nuestros países, claro, nuestra economía no es muy buena, entonces no permite, pues, la distancia tan larga. Ya, ya, ya. No hay... No hay... La viabilidad de que pronto surjan... ... vuelos low cost, como... Como en Europa, ¿no? Sí, era una de mis primeras preguntas. Entonces, Internet es una herramienta muy, muy, muy adecuada en estos tiempos, ¿no? Hay muchos países que no tienen torneos, ¿no? O sea, en la misma... No, la rica, Honduras... La rica, la rica, la rica... No tiene torneos, es importante. Y luego le ves jugar, ¿eh? Y... Juegas bien, pero... Ahora la distancia se ha cortado, ¿no? Se ha cortado, tremendo. Así que vamos a ver si por Internet logramos algo. Y... Bueno... ¿Quién te elegimos? ¿Quién te elegimos de aquí? Ahí me preguntan... Una pregunta muy... Muy reiterativa. Pero entiendo perfectamente... Eh... El entusiasmo con el que me enlacen. ¿Qué libro me recomienda para mejorar mi ajedrez? Justamente estoy en eso, ¿no? Ahora que estoy en esta faceta de entrenador... Eh... Quiero leer los libros más importantes, ¿no? Y en base a una experiencia vivida de una manera, pues... Eh... Entusiasta, porque claro... Yo antes elegí algunos libros, pero... Casi los rechazaba, ¿no? Ajá. En cambio, ahora sí quiero... Tratar de sacar las cosas más importantes de cada libro. Y, por supuesto, una vez que lo haga... No tendría ningún problema en recomendar el mejor que... O el que más me impresiona a mí, ¿no? Por ahora... Eh... Solo leí un libro... Ni siquiera con el tablero, ¿no? Ya. Estaba en Cuba aburrido hace muchos años... Eh... Porque estaba en un pueblo ahí pequeño... Me aburrí hasta filantelista... Coleccionista de sellos... Y... Ah, ¿sí? Sí, sí. Y... Y ahí leí ese libro por... Mosaico ajedrezístico, Descartes. ¡Oh! A mí me ha gustado mucho. A mí no me... No me impresionó tanto, pero... Pero lo leí, ¿no? Así por encima... Sí, entretenido. A mí más me gusta cuando tiene literatura, ¿no? Cuando es así meramente... Yo cuando... Te voy a recomendar un primer libro, ¿te parece? ¿Cuál? Al ataque de tal. Ajá. Porque es una entrevista con un tal... Está hecho por Dapsky, que debe ser como un colaborador suyo... Y le está entrevistando a tal... Y mientras contando su vida y sus partidas. Parece... Bueno, de hecho, Paco Vallejo lo recomienda con su libro... Interesante, interesante. ¿Por qué? Porque es más entretenido. Me hablaron también de ese libro de Zurich, ¿no? Que... Prostey, sí. Porque también es así, ¿no? Como están sus partidas con él... Muy posicionada. Es muy interesante. Pero... Si tienes que empezar uno al ataque de tal... Ya, porque... Te va a tocar mucho hablar de la competición, habla... Cuenta anécdotas como... Bueno, ya se ha hecho famosa. En un momento dice que tiene una posición. Pone la posición en el diagrama. Es una posición muy compleja. Y dice que en un momento se descenda. Se descenda y empieza a recordar un proverbio ruso. Ja, ja, ja. Un proverbio ruso que dice cómo sacar a un hipopótamo de un pantano. Ja, ja, ja. Vaya momento. Vaya momento. Y el dichoso hipopótamo. Dice que está recordando ahí y tal. Está en su cabeza, helicóptero, sacando cuerdas y tal. Y en un momento dice... Ya está 15 minutos. Y hace caballo por G7. Sacrificando un caballo. Cual hipopótamo. Un hipopótamo. Llega la partida y luego le preguntan... ¿Qué está pensando usted? Bueno... Cosas. Muy interesante ese libro. Pero igualmente, Marco González, la verdad es que por este trabajo aquí también, normal, pero con todo el material que tenemos en Chez 24, por solo 9 euros al mes, que es un libro que te cuesta ya 20, te recomiendo que te hagas premium y pruebes en un mes, por lo menos, a ver todo el material que tenemos. Tenemos cientos de horas de... Sí, yo como ahora estoy tomando muy en serio esta nueva faceta de entrenador. Estoy viendo bastantes vídeos de Chez 24, ¿no? No solo en español, sino también en inglés. Lauren Strent, con Jan Gustafsson. Y tocando diferentes temas. De todos, sí. No solamente la apertura, sino muchísimos temas. Muy variados, ¿no? Sí. Entonces, impresionante la cantidad de vídeos. Creo que ninguna web tiene tantos vídeos como Chez 24. Creo que no, y tan barato. La verdad es que creo que es... Bueno, yo recomiendo a la gente que lo pruebe, ¿no? Que lo pruebe un mes, por lo menos. Y luego a ver si le gusta. Hasta hace poco hemos sacado en inglés a Deboresky. Nosotros vamos a seguir. Hicimos la promesa al principio del año. Teníamos ya ciento y pico horas de doblar el material que tenemos. Así que creo que, bueno, es una buena inversión, ¿no? Porque un libro te cuesta 20 euros un mes. Sí, porque hay que considerar que, por ejemplo, alguien se compra un libro de determinada apertura. Que veo que, a la luna le pregunté a la esposa de Daniel Cámpora, que siempre ella vende sus libros, conoce bastante el tema. Y preguntaba, y le pregunté, ¿no? ¿Qué libro se vende más, mijo? De aperturas. Entonces, claro, a veces el libro de aperturas está un poco desfasado, no está actualizado. Y, de pronto, un gran maestro de nivel te lo aclara en 10 minutos, ¿no? Te aclara las principales ideas. Entonces, desde ese punto de vista, mucho más cómodo. Sí, las aperturas no te van a hacer subir 200 puntos de nivel. Te va a ayudar una partida, pero... Tiene la silla más clara, ¿no? Cámpora es otro ejemplo también de comprensión. A mí me gusta mucho este juego, ¿no? También debe ser que me influye mucho cómo me gana la gente. Igual que tú me ganaste así de pie, así esto, Cámpora. Me ganó un finalito contra la francesa, de caballo contra alfil. Esto me sentí y dije, qué bueno es, qué bueno es. Bueno, vamos ahí. Hemos hecho un pequeño parón aquí para explicar cosas interesantes y... Si estamos organizando, aparte de las partidas aquí, con... Bueno, con enseñanzas que espero... Si, porque la idea es de aquí, yo veo que... Que es lo bonito de la gente, que la gente dice que... No solo quieren jugar, sino aprender. Aprender, si, si. Veo buena disposición. Bueno, Igor Cabaleira, desde Ecuador. Ajá. Te están tocando blancas en todas, pero que sepas que es al azar. Es al azar. Es al azar, así que... Sí, sí, así que... Ahora, ¿qué juego? Ya, cambiaré un poco. Ya... Quería ser E3, que lo hizo Carlsen, la haré E3. E3. E3 como hizo Carlsen, invitándolo un poco al campeón mundial que lo limpia, se dio lujo por E3. Y luego se derivó en otra posición. Bueno, bueno. Pero parece que la idea es despistar un poco al rival y terminó ganando... A mí me pareció que contra E3 la jugada tiene que ser E5. Ajá. Pero no te preocupa entrar ahí a... A una... A una... D4 de cambio. A una... A una, digamos... A una francesa, ¿no? Del cambio. Sí. D5 muy normal también. Ya, todo muy normal. A ver por qué opta. Vamos a ver aquí. Y hay que tomar decisiones. Ajá. Cambia. Aquí se va a llegar una especie de... Carocan, ¿no? Del cambio. Si juegas décimo. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Como ha dicho Julio, sería igual que 4-C6 de 4-D5. E por D, C por D. Misma posición. Sí. Ahora siento que sé más aperturas que... Gracias a la retransmisión. Sí, sí. Gracias a la retransmisión. Sí, sí. Me he puesto el día ahí de... ¿No? Y... Porque yo nunca estoy... Nunca he estado en ajedrez, prácticamente. Y... Juego a mi aire, pero claro. Voy usando las partidas y más o menos estoy al tanto de... Pero claro, me aburre, ¿no? Yo siempre busco jugar a mi aire. Sí. Sí. Pero lo que decía, ¿no? Cuando estoy en forma puedo... Puedo jugar con la tienda bien. Pero cuando no hago cada tontería... Entonces... Ahora ya veo que hay que jugar clásico, ¿no? Pero igual viendo partidas de este nivel... ¿Tú, por ejemplo, crees que podrías jugar una Naidor con negras... Aún sin saber la teoría, con 100 o 600? No, no. ¿No lo atreves tanto a...? No. ¿Con negras? Sí, más Naidor. Con blancas sí. Con blancas sí, pero con negras... Con negras. Ah. Porque siento que las blancas hay contra las más... Más fácil jugar. Más fácil jugar con negras. Más fácil jugar con negras. Ah. Yo pensé que muy bien jugar. Vaya ese 6. Enroque. Bueno, ha hecho ese 6 muy rápido, ¿no? Sí. Que hace que haga tu fill. Ahora yo voy a jugar más o menos normal. Aquí la ventaja de las blancas es de que... Tienen... Tienen... Cierta perspectiva de ataque en el flanco de rey. Las negras se supone que tendrían que jugar en el... Flanco de dama buscando el famoso ataque a las minorías. Pero yo voy a intentar ahí, ¿no? Ya que hablamos de tal... Del si sacrifico en el G7. Ah. Bueno, un homenaje. Es una... Claro. Es una... Una pequeña inspiración. Eso. Yo tuve la ocasión de jugar con tal dos veces. Ah, sí. Me dio una tremenda paliza. Fue demasiado alegre, ¿no? Así que está... Está aquí... ¿Quién es? Igor. Igor Cavaleira. Está aquí advertido de que amenazo tomar... Sacrificar en G7. Mira, dama de dos, ya sin complejo. Ya casi ya estoy... Descarado, ¿no? Caballo por F7. No, caballo por F7. Hay un alfil F4 intermedio, ¿ok? Que es el momento de que saquen la detallita. Que la había tomado. La había tomado un poco. Esta es muy descarada, pero igual la hace. No, pero ya pierde fuerza porque me juega dama... Dama... Dama 7. Toro F7, así que... Caballo es 5, ¿no? Caballo es 5. Caballo es 5. Y ahora aquí... Está fina, la verdad. Ha olido el peligro. Y tengo que jugar un G3 un poco triste, pero hay que hacerlo. Y ahora dama de 7 será buena jugada, pero a ver si la hace. Dama de 7 te da. Está jugando muy bien. Está jugando aquí normal mi rival. Sí. Dejar sin presionar por nada. Ahora aquí yo voy a hacer una jugada un poco rara. Voy a jugar caballo F4. Uff. Confiando en el futuro al rey al C1 y al RH1, ¿no? Sí. Esa es la idea, ¿no? Jugar RH1 y buscar un ataque. Es que quiero sacrificar en G7. Jajaja. Ajá. Quiero jugar aquí. Quiero jugar Dama H5. Créanme algunos problemitas. Pues... Tendría jugar igual RH1. Y aquí... Buscando ahí la casilla... La acción sobre G7. Me gusta la posición muy interesante, ¿no? La verdad es que tienes... ¿Cómo jugar con negras aquí? Sí. Más que todo, a veces, lo que cuenta es, en todas estas partidas rápidas, la dificultad para un bando u otro. En este caso, las negras tienen cierta dificultad porque tienen que descenderse. Básicamente, es el detalle. Y a veces, también, en una partida de torneo, uno tiene que considerar ese factor. Si el rival tiene problemas con temas defensivos, hay que jugarle, ¿no? Hay que jugar una posición que no esté cómoda. Ajá. Ajá. Bueno, de hecho, Igor, está mostrado yo mismo, ¿no? Le cuesta por activo. Sí. Ahora aquí... Pues bien. Vamos a jugar caballo 5. Para buscar acciones ahí en la columna G. Porque aquí, si caballo por E5, F por E5 y ya estoy amenazando otro... Cuidado damos por H6. Ah. Y damos por H6. Ahora aquí, tiene que tener que... F5 va a ser, creo. Sí. Aquí tiene... No. Sí, claro. F4. Evita damos por H6. Ahora aquí tengo que controlar las casillas... No. Cuidado. Cuidado que aquí mi rival está jugando con bastante... Con bastante precisión. Entonces, yo tengo que mantener la acción sobre E6 para que ese fil no se me desborde. Ah. F4. Para que ese fil no se desborde. Si no, me voy a aclarar F3. Y voy a intentar siempre jugar sobre la columna G. Sí. Sí, mi obsesión por... Sí, mi obsesión por... Hacer algo en G7. Ya. Ahora, tengo que pasar la dama. Sé que quieres llevar la torre de A1 a la columna G en algún momento. Sí, en algún momento. Esa es la idea. Ajá. Uh, G5. G5. Aquí prácticamente volví a jugar H4. No puedo hacer H4. H4. Hay que jugar H4. H4, dama H3. Los perfiles son tímidos. Sí. Ahora, dama H3. H3 tocando en E6. Ah, si dama H6 tienes H5. H5. Pero creo que esa dama puede irse a D3 en algún momento. ¿No? Ajá. Lo cual sería... Si yo tengo que aquí... Aquí tengo que tener cuidado. Porque el problema es que no puedo descender... No puedo descender D3. ¿Cómo vamos de tiempo? No se nos iguala. Sí. Tienes 1,48. No hay tiempo para realizar. Pero tampoco para empanarse. Sí. Entonces aquí... Tienes el alfil de 2, torre G2, torre G1. Sí. Pero creo que no menos H5 hay que hacerme el otro. Entonces aquí ya tengo problemitas prácticos. Tengo problemitas prácticos. Entonces... No se que es jugar. No puedo pensar tanto. Pues... Vamos a jugar... H5 y a dama D3, dama F1. Te veo con discepción ahí de apretarle el final. Y luego B3 y C4, ¿no? Fijando ahí el pensamiento. Ahora tengo que jugar un poco rápido y... Intentando aprovechar el mejor alfil de casillas blancas. Y ahora... Que es relativo, ¿no? Porque ojo que ese punto en F7 lo puede defender con su freno en F7. Y luego su alfil se libera en buenas condiciones, ¿cierto? Yo creo que aquí las negras están muy bien. Bueno, tu idea si no pasa nada es alfil de 2, B3, torre G1 y C4, ¿no? Ahora sí se libera. Pero tampoco es tan sencillo. Vale, mucho menos. Tiene que jugar B5 y doblarse en C y el principio controla. Ajá. B3... Aquí no me va a gustar mi utilización. Para nada. Y menos el tiempo. Así que hay que jugar un poco rápido. No se para que vas a jugar una buena. Sí. Aquí ya tengo serios problemas. Serios problemas prácticos. Igor Cavalaira lanzándose un poquito. Ahí. Ahora a 4 te obliga a... Uff. Pero ahí está muy cerrado, ¿no? Para no perder la partida. Pero también es el tiempo como está. Un minuto cada uno. Hay que jugar rápido aquí. Sí. Es de tablas ahí. Porque está muy cerrado. Pero hay que jugar, ¿no? Es que siempre hay que jugar. Hay que jugar, ¿no? Aquí los tablos son muy aburridas. Sí. Pero también puedes llevar el alfil, por ejemplo, a G6 en un momento. Alfil F1. Alfil D3. Alfil F1. Alfil D3. Alfil F1. Siempre hay juego, ¿no? No está claro qué quieres hacer. Se va moviendo. Se va a llevar al rey a B2. Te ves con ganas. Sí. No hay ningún truco en B4. Como Julio va mejorando poco a poco. Y... Cuidado. Cuidado ahora. Alfil F4. Yo por eso. Alfil F4. Y alfil G6, ¿no? Alfil F4 y alfil G6. Y a ver qué pasa. Pero vamos a cuestionar su rey un poco. No estoy tan seguro. No. Aquí. Ahora T7. No pasa aquí de listo. Alfil G7. T7. Alfil G6. No. Ah, T4. ¿Qué hay que hacer? Y alfil G6. Cuidado, ¿eh? Sí, pero no. Eso es, ¿no? 25 segundos contra 20. Uy, truquito. Pero no. No, truquito, no. No. No ha sido desesperación. Más que truquito. Y alfil G6 ya está viniendo. Me ha gustado mucho. Como lo has apretado. Y ahora ya te recorre por H6. H6. Y... Cuidado que estás haciendo aquí pre-move. Te voy a jugar un poco aquí al final. Para que... Para que... Ay. H7, H7. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Te das cuenta como ha jugado a cualquiera. Me salvo el díbil. No, pero me ha jugado muy bien aquí. Igor Cabaleira. Era interesante esta posición, ¿no? Yo me obsesioné un poco ahí y luego se acendió muy bien. Sí, y aquí intenté hacer el único plan, ¿no? Sí, el único plan era... En realidad si él pone quizá alfiles 7 y torres G8... No se puso en automático, ¿no? Sí, por el tiempo aquí empezó a hacer esto, pero lo más práctico era hacer alfiles 7 y torres G8, porque está con su estructura está aquí. Sus torres ahí pueden estar en cualquier lado, pero da lo mismo. Si el juego automático es simplemente pasar las torres y no pasa nada, tablas muertas. Bien, bien. Bueno, vamos a buscar alguna partidita más. Aquí nos quedan, pues, 28 minutos de... El chalachero, ya sabéis, buscamos las partidas interesantes. Más 5 minutitos. A ver quién podemos optar. Devil 70. Bueno, ha jugado ya, Pepe. Como de todos los niveles, ¿no? Porque... Me parece la gente menos... ¿Otras blancas? Me están... Estoy empezando a sospechar de todo Julio. F4 que... F4 es con la que me ganó Julio, ¿no? Ah, sí. F4. Yo recuerdo que se le dice a Beliaski, como comenté aquí durante la Olimpiada en Blitz, ¿no? Beliaski es de origen ucraniano, pero juega por Eslovenia. Y justo siendo... Estando la Olimpiada organizada en Eslovenia, él como primer tablero, lo sigue siendo todavía, pensé que ya tiene más de 60 años. Ajá. Tenía obviamente la expectativa de ganar, ¿no? Claro. Y Perú le ganó a Eslovenia. Y yo, claro, no sabía qué hacerlo porque está muy bien preparado. Ajá. Y dije, le voy a hacer algo distinto para sacar un poco de sus esquemas, ¿no? Y aquí jugando una Leningrado con Blanca. Sí. Entonces le hice esto y, claro, él puso un rictus de asco. No sé si ese es lo mejor. El gran Beliaski. Sí. Vaya jugador, ¿eh? Sí, sí. Es de los pocos que mantienen ahí un nivel bastante respetable, ¿no? Sí. Bastante respetable. El portero, el portero de mi garaje, donde dejo el coche, él me explicaba, ¿no? Era un hombre igual de 65, 70 años. Ajá. Y él me hablaba de su madre. Y él me decía, mi madre nos va a enterrar a todos. Porque con la mala leche que tiene, el mal carácter, dice, esa no se muere nunca. Yo lo aplico lo mismo a los ajedrecistas. Creo que gente, bueno, Koznoid recientemente fallecido, pero que estuvo jugando en la superélite, bueno, a un nivel tremendo hasta los 80, ¿no? Sí, sí, sí. Beliaski me parece igual, ¿no? Gente con un carácter súper fuerte. Sí, Beliaski siempre tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Se ve como dices en las partidas con esto. Creo que el carácter fuerte ayuda a mantenerse ahí. Puede ser, yo no hubiera fijado en esa formación, pero puede ser. Yo le pensaba, es que le vi jugando contra Vallejo ahora. Y se notaba ahí con... Se ve con la... No es precisamente un abuelito entrañable. No, no, no. Sí, sí, incluso ahí le habíamos puesto... Yo recuerdo un... ¿Satan? Sí, un apodo ahí poco... Un poco grato. Sí. Me gusta la gente con ese carácter que es capaz... Bueno, a mí me encanta ver... Sí, esa jugada es un poco molesta. ¿Te tocan en D3 ahí? Sí, aquí ya tengo problemitas. Cuidado. No estoy feliz en D3. Tengo mejor cuidado porque D2 cabe por C3 y se me vuela ahí todo. Entonces... Aquí casi tengo que jugar D2. ¿Y si al fin por D3? T1. Y tengo tocado C5. Al fin D3 quedaría en su puesto. Pues mi rival me parece que... No sé que me demuestre lo contrario. Habéis calculado aquí, ¿no? Sí, eso calculo. Pero... Para que luego digan que no calcula. Jajaja. Jajaja. Bueno, ya sabemos que hay mucha gente pidiendo, no podemos aceptar a todos, pero... Pero bueno, estoy tomando algunos un poco al azar, no tanto por tiempo, por al azar, para que pueda jugar... Ahí estoy. Tengo que hacer eso. Caballo por y torre por D3, si ya me gusta mucho tu posición. Estás amenazando C4. Sí. Si quita la dama le vas a tomar el D5, ¿no? No está tan claro. Que haría un poco... Pero sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque, claro, es comerciando, ¿no? Sí. Está bien esa jugada. Quinta la dama, de la clavada, y de D5. Tengo que poner un poco así. Ah, le quieres hacer un B4. Te veo en I. Es un poco raro, ¿eh? Si le ves, me trae el caballo en B6. Y buscar la casilla C4. Y el paso que toco B7. Si aquí el factor tiempo... Yo solamente estoy aquí viendo... ¿Don Pepe? Con esa de Agüita ahí. Si. Si. Acabo de llevar el plazo a D4. Si. Yo creo que... Las negras no deberían tener problemas. Ese H6 me parece un poco... Debilita un poquillo, ¿no? No, innecesario más que solo. Bueno. Porque aquí yo tengo un poco de... De falta de desarrollo. Por eso te voy a sacar mis piezas. Entonces... Eh... ¿No sé de qué coro? No sé. A ver si le voy. Ahora sí. Antes no me gustaba porque había un caballo de B6 molesto tocando un peón de... Ajá. Ahora mi jugador está jugando. No. Sacar... Sacar el... El monstruo de ganar lo creo que sea. Fue mi Dios. ¡Ay mi Dios! Me preguntan... Divi. Se has enfrentado a Granda en torno oficial. Aunque ya no se acuerde... Creo que he jugado 5 veces. El resultado... ¿Sabes cuál es ese resultado, Julio? No. 5-0 Julio. ¿Ah sí? Yo no sé si te he dado un jaque, Julio. Muy... Muy dolorosa. Creo que en una tuve un poco de opciones ahí. Pero no... No, no. Julio no perdona. Mucha diferencia ahí de nivel. Y... Ahora aquí... Tengo poco tiempo. Tengo ventaja y tiempo. Entonces... Vamos a pensar un poquito para ver... Cómo podría... Incrementar mi ventaja. Si te lo puedo, ¿no? No. Bueno... Molestias hay en... Si quiero, más que todo, jugar alfil f2 para tener una acción directa sobre... Sobre... Ehh... Ajá. Ya. Y ahora, lo que decían, ¿no? Alfil f2 y... Se supone que la pareja alfil es ahí con... Debilidad hacia el flanco de dama... Deberían... Deberían garantizarme una ventaja. Porque... El problema de las negras es que su alfil ha quedado así... Lo que a veces llaman de mirón. Ajá. Defendiéndose muy bien aquí... Eh... ¿Cómo se llama? Ah... Débil. Ajá. 1070. Sí. Ese juega no lo había considerado. Muy bien, ¿qué hago? Tienes tiempo. Tienes dos minutillos todavía. Dama 3. ¿Qué quieres hacer? Dama 8. Sí. Quiero cambiar ahí... Quiero cambiar ahí piezas. Y... Pues... Si también quería jugar aquí, ¿no? Cuidado. Tenía el 4. Tenía su opción. De... Aprovechar que su red está un poco débil también, ¿no? Bueno. Doble... Doble intención. No creo que eso sea muy conveniente porque... Está abriendo la posición. Lo cual conviene a la pareja de alfiles. Ahora... F5. Se viene alfile 4 con fuerza. Ajá. Hacerlo... Ajá. Quiero aquí... Juego F6. Que juega. F6. Tiene que volver, ¿no? F6. El detalle es que hay alfile. Rey H1. Y... Oh, qué bonito. Y no puede evitar Dama G7. No puede evitar Dama G7. Muy bien. Ese G4... Empezó ahí a crearle problemas prácticos. No había pensado G4 ahí. Parecía que estabas apuntando a Franco de Dama, pero... Sí, pero también había eso. No había leito intención. Siempre es lo que digo, ¿no? Que es un tema que cuando la Dama está sobre el Rey y la otra Dama no puede hacerle frente, siempre tiene que ver una técnica automatizada de que... Puedes escribir un ataque, ¿no? De hecho hiciste un vídeo ahí conmigo. Sí. Tocando ese tema. Así que lo podéis ver en estrategia de alto nivel. Vamos a ver. Más partidas. Buenas. Buenas victorias, Julio. Muchas gracias, David, por... Por retar. Bueno, vamos a coger a Alejandro... A ver... Un ciento noventa y siete... Ah, no. Tres minutos. Vamos a intentar coger algunas de cinco minutos. Atacando. Un habitual... Habitual. Mucho de... Atacando. Un fan de tal. Como bien muestra en sus fotos. Así que te vas a intentar atacar. Bueno, me he sacado un poco mi mano derecha. Soy más o menos a mi diestra. Así que voy a jugar ahora con... Voy a jugar con la izquierda. Espero que no sea mal presagio. Si no... Y pierde esta partida. Si no muevo yo y me dicen la jugada. Si quieres también. Eh... No, no. Ah, D4. D4. Ajá. La izquierda es difícil mover, eh. No, pero... Yo escribo... Yo escribo con izquierda. Ah, sí. Como con izquierda. Así es que... Vamos a jugar... Una especie... Ajá. Voy a ir... Eres ambidiestro, entonces. Sí, ambidiestro, sí. ¿Sabes qué otro jugador de... Es cercano a nosotros del primer nivel de San Bidiestro también. ¿No? Y claro, Paco Vallejo. Ah, Paco Vallejo. Claro que lo sé. Si hemos jugado tenis. A mí me gusta... A mí me gusta el tenis. Y justo en la mañana estuvimos jugando con... Pepe. Pepe es duro, eh. Sí, sí. Me... Me ganó muy fácil el primer... El primer partido que jugamos. Ajá. Y hoy día ya hubo más... Hubo más lucha. Igual me ganó, pero hubo más lucha. Está muy en forma. No, no. Yo tengo una energía... Le... Le pego unos... Zarpazos, como se puede decir. Y ahora aquí no sé si jugar F5. Por eso no subimos... Eh... Acorde con la posición, ¿no? Le voy a jugar contra ese alfile en H2. Sacar mis piezas. Tengo que controlar aquí... El punto... E5. Hacer alguna jugada... Profiláctica con R-H8. Ajá. Sacando hay que decir que aparte de buen jugador... Es un extraordinario entrenador de ajedrez. Ah, sí. Tiene... Es ahí de la Escuela de Marbella. Donde ha salido el reciente campeón europeo. Ajá. Y aparte gente como Lance Henderson. Y creo que la inspiración de atacando. Ajá. Que le gusta mucho el ajedrez. Se le nota en todas sus palabras. Me ayuda mucho. Así que le felicito por su labor. No. Siempre hay que reconocer ese esfuerzo que hacen... Eh... De pronto... Gente que no... No es muy conocida. Claro. No son titulados. Sin embargo... Cumple tremendas funciones. Así que... Felicitar atacando por todos los éxitos que están teniendo... En Marbella, ¿no? En Marbella hay un club metropolitano que tiene dos campeones de España y ahora un campeón de Europa también. Sub-14, Sub-16. Y el Gran Salva también de Marbella. Y no es casualidad. Es por gente como atacando que está haciendo un gran trabajo. Sí. Es un trabajo silencioso, ¿no? Ajá. Ahora aquí... Me siento cómodo, pero claro, hay que seguir. Tengo ya mis piezas al flanco de rey para... Para que la estructura luego pueda avanzar un poco más. Y entre más piezas tenga mejor. Entonces mi idea también es jugar alfile 6. Puedes conectar mi torre de A8 que por el momento está... No quieres hacer F4 todavía para no dar la casilla de E4, ¿no? Sí, sí. Te pongo las casillas blancas. Sí. Ahora él vuelve, lo cual lo había considerado... Son G5 y E5, pero caballo E4 defiende a G5 y E5. Ajá. ¿Cómo vamos de tiempo? Estoy sacando del tag de tiempo, curiosamente. Y ahora la amenaza G4. Cuidado, ¿no? Sí. Ahora aquí es un pequeño baile que hemos hecho. Ajá. Mi caballo ahora llegó a C5. Ahí es C5. Para ya tener en algún momento la opción de jugar incluso un E4, no sé. No hay 4, no. Porque siempre tiene la casilla de E4. No es que es importante. Sí, el caballo es E5 más que todo para que el alfile defienda E5. Porque en F6 no defendía E5. Entonces ahora aquí ya... ¿Cómo continuar con las blancas? Dama 0. Justo la jugada que consideraba muy... Muy clásica, ¿no? Muy clásica, muy necesaria. Entonces ahora... Parece alfile E6. Para sacar mis piezas. Así que uno tiene que buscar la máxima sen de las piezas. F4. Ahora, eso no lo ha preocupado tanto, aunque sí, ¿no? Porque... La idea es de que... Si yo juego tomo-tomo, ese caballo en E3 va a estar bien. Entonces aquí no estoy seguro de cómo jugar. Tal vez mantener la tensión. Sí, voy a mantener la tensión. Pasar mi torre. Para mantener la tensión. Y también, crearle problemas prácticos. Porque... A ver qué hace, ¿no? Claro, a ver qué hace aquí, ¿no? Si toma en E5, quiere hacer un F4 ahí. Sí. Entonces ahora ya... Ahora es diferente la unidad que había dicho, ¿no? Si ahora es un poco distinto porque... F4 es con premio, que se sería. Ah, pero tiene caballo G5. No, pero no me preocupa tanto si caballo. Porque luego... Alfil G8 y el caballo no va a tener buenas casillas, ¿no? Como decíamos ahora, por ejemplo, Alfil G8. Ah, y H6. Y H6, ¿no? Entonces ahora ya... Creo que tiene una posición muy cómoda. Porque amenaza H6. Ah, qué buena. Mis pies han quedado bien. Las pies han quedado un poco descoordinadas. Pero ya es una posición cómoda. Caballo G5 es pseudoactivo, ¿no? Parece que está activo haciendo cosas, pero en realidad... Tenía que haber ido a E5, ¿no? Ajá. Pero ya me gustaba mi posición. Porque siempre había una... Había unas expulsiones por B3, tomando en E5. Siempre había... No, aquí pierde, tomando en el caballo por E5 y... No, pero era una posición bastante difícil. Bueno, muy interesante cómo ha tratado, en este caso, en julio, lo del caballo E5. Sí, ahora siento que estoy jugando mejor. Es curioso. Estoy recuperando sensaciones. He estado con una crisis muy marcada y ahora siento que estoy recuperando sensaciones. Que pasa que a nuestra amiga Sabrina Vega le gusta hacer un distachero antes de jugar torneos. Dice que le viene bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque lo hizo una vez. Le dio muy bien. Echarnos la de gran maestro y todo. Porque como que va... Va ahí, ¿no? Bueno, es que es un poco diferente a jugar, ¿no? Porque te obliga a hablar rápido, ¿no? No está tan fácil, ¿no? Bueno, quedan un par de partidillas, así que bueno. Muchos se van a quedar sin jugar, pero voy a intentar elegir partidas interesantes, ¿no? También para que todos... Si aquí Vives normalmente conoce... Mucha gente, pero bueno. En este caso hay como 40 retos. Sí, aunque ahora ya sabemos que... Y eso es la idea, ¿no? De que la gente se haga premium porque... Claro. Para apoyar la página. Claro, es... Cualquier... Cualquier actividad obviamente tiene... Sí, ya sabéis, nosotros... Tiene su costo, ¿no? Así que... Sí, sobre todo, bueno. Aquí todo repercute en la página española. Ya sabéis. Intentar haceros premium. Ya no solo por el material que tenemos, sino porque si os gustan las retransmisiones, si os gustan las actividades que hacemos, los invitados también, pues... Nos viene bien que luego... Aquí, espera, cuidado aquí que... Ah, temes la Grunfeld ahí, te veo como... Sí, aquí cuidado. Cuidado con... Esos amados de Grunfeld. De India de Rey. Ah, India de Rey. Me sienten más cómodo. India de Rey, sí. La Grunfeld... Es que la Grunfeld es muy concreta, ¿no? Sí. Es que... Está tan estudiada que si uno no se la conoce medianamente, te puedes quedar... Inferior con blancas. Y... Y... Es un arma que... Que... La están empleando los mejores jugadores. Bueno, entrás en la... Pues aquí vamos a jugar... Tengo ahora... Es la que juego yo siempre en la rápida. Sí. Tengo en mente ahora la partida de... De... So con... Con Pérez Ponsa. Ahí... El amigo Federico ahí... Como que... Tal vez no se acordaba bien de cierta secuencia. Y quedó... Quedó con una calidad de menos... Y una posición... Triste, ¿no? Que terminó perdiendo. ¿Qué quieres hacer? C5 de caballo vacío. Sí, esa es la idea. Esa es la idea de esto que antes no la entendía, pero ahora como estoy... Fresco con... Con todo esto de... De la retransmisión. Hay que hacer esto, ¿no? C5. A caballo por B5. B4 el caballo por B5. Sí, que es el líder. Porque el caballo tendría que ser patiente A6, ¿no? El detalle es una casilla un poco... Esto lo he jugado muchas veces con negras... Y lo pasas más... Ah, D por C. Ahora el detalle es que pasa ahora. ¿A qué juego? Si D6, C6. Sí. Ahora, no. No sé qué hacer aquí. ¿Quieres hacer caballo B5 de D6? D6. Pero me hace A6. Creo que me hace A6. Ah, mirada. Me hace A6 y... Cuando uno no conoce algo concreto hay que pensar, ¿no? ¿Qué te parece caballo D3 y si B6 B4? Interesante. Pues aquí Dibbis me cabe dar un sople por pantalla. Que supongo que viene bien con la posición. Igual la teoría no conoce la verdad. Sí. Me parece muy... Sí. Muy... Mira, Escualo, que parece que ha estudiado, dice que está en la línea de que Van Camper recomienda sus fantásticos... Todavía no ha llegado... Todavía no he profundizado hasta ese nivel en Chez 24, ¿no? Para leer a los vídeos de Van Camper. O Fun Camper, como dirían los holandeses. Muy interesante, ¿eh? Se lo ha tomado muy, muy en serio y pone... Bueno, todo hay que decir que nuestro amigo Pepe Cuentas, lo tenemos ahí en el sillón. Juega la idea de Rey a nivel de gran maestro con los vídeos de Van Camper. Me dice, bueno, voy a preparar con este gran maestro. Me miro el vídeo y ya... ¿Cuando alguien se lo ha trabajado? No, Van Camper. No, Van Camper. Van Camper. Que apenas tiene... No sé cuánto. Tendrá 20 y poco. 22, 23. Pero se lo ha tomado muy en serio. Incluso en un momento un aficionado le mandó una duda y la resolvió con una línea fantástica. Me gusta la gente. Bueno, se nota que la gente se lo toma en serio también. Por eso os recomiendo mucho el material que tenemos porque realmente es de calidad. Si los vídeos de Van Camper me parece fantástico. Un nivel... Como digo, Pepe, su repertorio de FM es... Le voy a echar un vistazo también, ¿no? Lo voy a estudiar. Van Camper muy, muy serio. Todo ese material hay que estudiarlo seriamente. La Jerez ahora, sobre todo esta línea, se ha vuelto muy... Concreta. No sé si uno no sabe bien. Si había pensado que sería una opción. Ah, a ver, no. Tengo que tomar aquí. BxC te queda hacer al fin por D3 sin tomar. Sí. Pero en principio, si el juego transcurre en el flanco de dama es bueno para ti, ¿no? No, justamente me gusta esta línea porque las blancas trasladan el juego rápidamente al flanco de dama. Si bien sacrifican un peón. Es G4. Y las negras se quedan ahí con las ganas de atacar, ¿no? Dame 7. Dame 7. Dame 7 no me gusta. La primera jugada que se me ocurre es D6. D6, C6 y caballo de 5. D6, C6 y caballo de 5. Eso pinta muy bien para las blancas. Y ahora acá ni calculo. Una vez, una vez más, eh, Julio. Tampoco me lo digan como si fuera una sesión. Que perdone aquí, Kiko, ¿no? No lo hago con ningún ánimo peyorativo, sino porque la posición... La posición está llamada, va. La posición aquí, ¿no? Ahí, ahí muy bien. Arriba, Perú. Con ese tesis espectacular y con esa medalla de Jorge, ¿no? Increíble, Jorge. Que junto a Emilio y a Davey, sin diseñar tampoco, porque todos han aportado evidentemente, el mérito es de todos. Pero en esos tres se ha sustentado el resultado, ¿no? Que es lo que cuentan. De este gran resultado histórico para el Perú, ganando la medalla... No, la medalla no. Todavía ya me gustaría la medalla. La medalla de Jorge, ¿no? Consiguiendo el décimo lugar, ¿no? Empatado del cuarto al décimo. Es impresionante, ¿no? Yo recuerdo que... Jorge me pareció tremendo, ¿no? No, Jorge ha jugado un nivel... Bueno... Ya lo vi, ya lo vi muy fuerte. Cuando conseguimos en Andorra, lo vi durísimo. Lo vi con una determinación. Ahí ganas una... Acá hay un detalle. Que puedo jugar con C7... Ah, la va por a dos Torra 1. No, pero ¿sabes qué pasa? Que tendría una más Epeones demasiado molesta. Ah, le vas a hacer C6. Entonces casi prefiero jugar C6. Ah, y luego caballé C7. Sí, casi prefiero jugar C6 para luego tener... En esta apertura ya quedaba prácticamente... Empieza de menos. Empieza de menos. Y... Pero ¿cómo? Peor posición, porque aquí... El jugador pregunta, ¿no? Si algún hispanohablante sacó medalla. Pues hubo dos. Además, como digo, tengo mi plan, ¿no? De... De una recapitulación, ¿no? De la Olimpiada. Y hubo dos medallas que hay que destacar. La de Jorge. Ah, y el de Mier, ¿no? El de Mier, ¿no? El de Mier. El de Mier Poblero es... Maravilloso. No, y me ha gustado porque él... Había leído una entrevista que le habían hecho. Y dijo que... Él pensaba jugar ajedrez hasta... No le importaba... Porque es normal que... Que los resultados decaen con el tiempo. Pero él pensaba seguir jugando. Y claro, se estaba preparando con más ganas. Y he visto que... Que... Que está jugando nuevas aperturas, ¿no? Sí, bueno. Una medalla en el primer tablero no se consigue... Y no, y yo digo, ¿no? Que sin desmerecer a nadie... Esperemos que tanto... Jorge... Emilio... Axel... Y Turrizaga... Se pongan más serios, ¿no? Ya creo que Jorge y Emilio lo están haciendo. Están teniendo resultados, ¿no? Y Turrizaga, esperemos que también, ¿no? Y apunte a 2.700 y... Eso es el motivo de decir. Y ser tan profesionales como Lennier. Porque ahora mismo... Yo siento que el único jugador profesional de América Latina es Lennier Domínguez. Sí. Y ahí están los resultados. Es claramente el mejor. Sí, la verdad es que no... Por ese profesionalismo. Sin decir que los otros... Además, lo venía hablando con Lennier Vázquez en el avión. Y decía, ¿no? Tener Domínguez siempre me ha parecido que aparte de un talento tremendo, él me contaba además de una historia de cuando habían entrenado de joven. Sí, porque son contemporáneos. Claro, sí. Y me decía, ¿no? Que ya se le notaba de joven que estudiaba muchísimo. Y ahí está, ¿no? El primer jugador de habla hispana. Está Paco, por supuesto. A Paco también, claro. Paco, pero son los dos únicos. Sí, sí. Son los últimos, sí. Pero siento lo mismo que tú. Que en los tres, cuatro próximos años va a haber otro dos. No, yo me había referido... O sea, no lo había... Ah, bueno, América Latina. América Latina, pero claro. Hay que incluirlo a Paco, que también es muy profesional y que... Maravilloso. Y que tiene una creatividad. A Paco le veo... Una creatividad siempre... ¿Te ha parecido el juego de Paco aquí? Sí, yo creo que en general bien, ¿no? Lástima esas dos derrotas, pierde porque... Con Fobaba está forzando ahí. Pero primero... Está muy bien. No era tan fácil porque aparte Fobaba ya sacó un medalla de oro, ¿no? El medalla de oro en el primer tablero, no sé. Entonces ha... O sea, ha tenido una resistencia. Porque con Raporten tenía un caballo en un H8. Y cuando ese caballo entró, ya tenía un peón de mano. O sea, ¿cómo aguanta, no? Pero claro, pierde esa partida porque... Está continuamente calculando, exigiendo... Este te va minando, ¿no? Entonces luego ve que ya no puede ganar. Quiero arriesgar. La pura. Y luego con... Borgesi fue algo parecido, pero más influenciado por el equipo, ¿no? Por el equipo, sí. Porque era importante ganar esa partida para que el match ahí tuviera... un cariño favorable a España. Y claro, arriesga y termina también. Paco es maravilloso porque además, bueno, eso es el espíritu de equipo que tiene, ¿no? O sea, mucha gente se diría, bueno, con Radek, ¿no? Lo que dices contra Polonia. Podría repetir. Y, bueno... Es lo más cómodo. Es lo más cómodo, ¿no? Negras contra un jugador durísimo, pero... En veces hay jugadores que no asimilan bien que una Olimpia es una competencia por equipo. Eso es. Y que hay que tener ese espíritu de equipo, ¿no? Que al final marca la diferencia, porque tú ves equipos como Armenia, por ejemplo, que tienen una superestrella como Aronean, pero los restos no son ni siquiera 2.700. Sin embargo, han ganado 2 veces en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque hay esa cuestión. Sí, sí, eso es. Armenia es una pena que no estuviera aquí, pero es un ejemplo perfecto. E incluso en esta Olimpial diría India, que le faltaba ambición. Sí. Y también Estados. También está habiendo luchas. Adivan, Vidit, etc. Que no son súper estés todavía. Vidit, cuida con él. Vidit y Adivan. Cuida con ellos en el futuro, que en 5 años igual. Tremendo, ¿no? Yo estaba juntando ya en 2.700. Sí, sí, sí. Sin duda, ¿eh? Y como digo, sí, yo también estoy con Juli. Yo creo que en los 4 o 5 años vamos a tener otro gran maestro de 2.7 ahí, porque me gusta mucho cómo juegan. Y la verdad es que me alegro mucho por Jorge, porque, bueno, llegó a 2.6, ya hace igual 5 años, ¿no? No sé cuánto. Sí. Yo soy objetivo, yo digo lo que pienso. Y Jorge, por ejemplo, y Emilio, ¿no? Ambos han estado dormidos, ¿no? Por fin han despertado, ¿no? Y han despertado en algún momento porque con su valioso apoyo y aporte efectivo, pues, con resultados, es que Perú ha arrastrado a los otros también, ¿no? Porque David ha cogido Sainami, que también ha jugado muy bien. Christian incluso no lo veía muy fino, pero al final aguantó muy bien. Yo ya lo veía muy inserido con Short. Tal vez fue un poco pesimista, pero como él no venía muy bien y dije, aquí Short tiene pareja al fiel, es mejor posición. Es complicada esa partida, ¿no? 150 puntos. Pero luchó ahí, luchó, luchó y no perdió. Sacó ahí unas... Justo hizo... Justo su resultado fue importantísimo en un momento, ¿no? ¿Entienden? Entonces... Entonces han despertado. Tanto Emilio como Jorge han despertado. Y claro, lo normal es que jóvenes así tienen que tirar dos meses de cero, ¿no? Que otro... Yo ya les dije hace mucho tiempo, porque una vez me preguntaron. Incluso yo aposté por Jorge, ¿no? Lo cual era incómodo porque sé que también Emilio tiene tremendo potencial. Me preguntaron, ¿quién va a ser tu sucesor? ¿Quién piensa que va a ser tu sucesor? Entonces... Era difícil, ¿no? Vale, pero Jorge tiene... No sé, ahora mismo la edad de cada uno para Jorge es mucho más joven. Jorge es mucho más joven. Sí. Entonces... Yo dije, aposté por Jorge, ¿no? Claro. Entró otra cosa por su juventud, ¿no? Entonces... Ahora... Emilio está... Le lleva algunos puntos de él, pero Jorge con esta demostración, la Olimpiada... Y ya habiendo ganado, en buena forma, Andorra y Sants, que son dos torneos muy fuertes... Ya... Cuidado que... Aparte, cuando comencé con él en Andorra, él estaba un poco indecido. Pero ahora esto... Esperemos que lo incentive, que lo apoyen porque es un talento que... Y Emilio tiene, obviamente, que los apoyen, ¿no? Y que pueden jugar torneos importantes y que se preparen... Y que le pongan un entrenador, un gran maestro de nivel, ¿no? Porque está bien, en Perú hay buenos entrenadores, pero hace falta un gran maestro de reconocida trayectoria... Porque es una inversión... El Perú no destaca, precisamente, en los deportes, ¿no? Y la ajedrez es una actividad que está teniendo resultados sostenidos en los últimos años. Entonces, ¿por qué no ser una inversión donde el Perú destaca claramente en ajedrez, no? Y a ver si con esta Olimpiada y con esos resultados... Hay que canalizar, ¿no? Sería importante... Y esa es la labor, pues, de los dirigentes... Canalizar este buen momento para que se apunte más alto, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Pero algo pasa que... Yo lo comentaba un poco como un chiste, ¿no? Con todo el respeto a los amigos venezolanos, ¿no? Y Turizada es hijo peruano, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y es el viejo gran maestro venezolano, ¿no? Entonces, algo pasa en Perú que... Y ya está como fue a Turizada también. Y Turizada también... Además le tengo bastante cariño personal. No, 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 por supuesto. Él tiene tremendo nivel y... Pero, claro, no hay la disciplina, no hay las cosas que marcan la diferencia con los europeos. No vienes aquí a Europa con la reiteración adecuada y, claro, te vas quedando, ¿no? Porque Turizada también está bumbida, ¿no? En algún momento se hace... Ahora tiene más de 1.650, ¿no? Pero eso lo tuvo hace, creo, 4 años, ¿no? Sí, sí. Es verdad que lo he visto alguna vez, lo he comentado en las retransmisiones, ¿no? Cuando le veo con 2.620, 2.630, digo, bueno, yo le considero, claro. Pero el problema, yo creo que ven... Alguna vez lo habla con Paco, incluso, ¿no? Con Vallejo. Dice, bueno, es que tienes 2.620, 2.630, necesitas un esfuerzo tremendo para llegar a 2.680, por ejemplo, y tu vida tampoco cambia tanto, ¿no? Es el problema de... Bueno, que cambia 2.630, 2.680. Tampoco tienes más ingresos, más esto, y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Hay que motivar desde la generación. Es el problema de la generación, ¿no? Que ahora, por ejemplo, tener 2.700, si bien es un gran mérito, no te cambia la vida, ¿no? Eso mismo me dice. Ahora mismo no hay torneos para, solo, y felizmente que los hay todavía. Para 2.6, 2.730, 2.740. Para las súper... No, 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 no. Entonces, ¿cuál es el incentivo llegar a lo 4? Sí, sí, cuando estás con 2.620... Económicamente, o sea, es un tremendo esfuerzo y económicamente casi no tienes recompensa. Yo la verdad es que desde mi labor siempre he intentado decir a la gente, vamos a hacer torneos para la gente de 2,650, 2,680, que tampoco es tan caro y de mucho nivel, se pueden hacer cerrados muy atractivos. Ya, el problema es eso, la gente dice, bueno, pero es que si tengo un 2,750, el ayuntamiento me facilita, ¿no? Y no hay cerrados, de lo que dice, de media 2,680, que son cerrados súper interesantes, con unas condiciones interesantes, y bueno, además trae jugadores que te van a luchar, pero la gente prefiere, bueno, es que el ayuntamiento solo me ayuda si están entre los 20 mejores del mundo. Pero sí, hay que trabajar, hay que trabajar en eso porque creo que hay posibilidades, no es tan... Creo que en el mundo del ajedrez hay ese problema, ¿no? El jugador de 2,750, por jugar un cerrado, cobra muchísimo, y el jugador de 2,620, es que casi te lo agradece que le hayas un cerrado, ¿no? No es así, es que no debería ser así, el jugador de 2,650 o 2,670 debería tener un sueldo bastante digno por jugar un cerrado de buen nivel, pero es que no existe, ¿no? Sí, en ese aspecto se ha retrocedido bastante, cosa que no pasaba antes, donde yo, por ejemplo, tuve la suerte que me invitaron a unos torneos importantes en mi mejor época deportiva, pero cuando yo viví en España, justamente tenía la expectativa de jugar, y me invitaron a unos cerrados que surgían, ahora en los últimos años, ni uno. Entonces ahora, si jugar un cerrado al año, me nos vería afortunado. Pues no lo juego. Y no lo hay. En los cinco últimos años están jugando cerrados. Sí, es un torneo que fue muy bonito, ahí, tornean tres faros. Ah, en Galicia, en Galicia, y desde ahí creo que no hemos vuelto a jugar un cerrado. Pero, no, lo comenté ya en la retransmisión, digo, ¿por qué Julio Blanda no juega a Wicca? ¿Por qué no te has llamado jamás, no? No, yo jugué, me invitaron algunos años, no antes. Pero bueno, estamos hablando de muchos años, ¿no? La última vez que jugué fue el año 2003. Tenía pelo yo ahí. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? No, claro, no se hacen ese tipo de cerrados y, bueno, de mi labor, que sepas que yo lo voy diciendo por ahí. Digo, porque claro, la gente, digo, bueno, no se puede hacer, vale, vale, que no se puede hacer un cerrado con los 20 mejores del mundo, sin gastarse un dinero que es... Pero es que, para el público, para la atracción, un cerrado de dos media, dos y 60, dos y 80, más si se hace en España con Vallejo, Salgado y Antón, superinteresante. Sería bastante tranquilo. Interesante y además, escoge jugadores, entonces sí que, bueno. Sí, claro. El problema es que aquí en España, lamentablemente, se acostumbró a que sea con dinero público. Y ya, claro, entonces, ahora con la crisis es muy difícil que... Sí, lo estamos intentando, ya, lo estoy intentando, estoy conectando un poco, ya... ¿Cómo sientes? Más o menos hay... Bueno, soy un ser optimista, entonces... No hay que ser optimista, ¿por qué? Hay que ser optimista y cuando te dicen que no, seguir insistiendo y cuando ves que no te hacen caso... Y vender bien el producto también, o sea, hacer un buen proyecto, o sea... Creo que va a salir, creo que va a salir, pero bueno, así que esperemos verlo y es lo que digo, no hace falta... No, incluso a veces, bueno, recibo el feedback mucho de la gente, ¿no?, gracias a las retransmisiones. El problema a veces del ajedrez de más de 2,750, que por supuesto a mí me encanta. Pero bueno, son muchas indias de dama, muchas berlinesas, porque es un ajedrez muy correcto. Demasiado correcto. Muy correcto. Muy aburrido. El ajedrez de 2,680 es igual de correcto, porque, bueno, es un nivel altísimo. Pero bueno, ya está como julio. Estamos ahí F3, G3, alfil G2, B3, alfil B2, y vamos a jugar la partida. Y vamos a dar la idea de dama, no estaba en lineza de siempre. El factor preparación no es determinante. Claro, juegas, juegas, y esto entonces... Bueno, mucha gente... Recuerdo, por ejemplo, que la Sinque Field Cup coincidía con el Carpo Pogoski, este que se dice, ¿no? La Sinque Field Cup juegan los mejores del mundo. En el Carpo juega gente como Bologan, estos. Y la gente dice, me lo estoy pasando mejor con el Carpo. Porque... La partida somos el mismo. La verdad que sí, se estaban liando a palos. Hay pa, 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 gente durísima, esos 250, que lo hacen maestros de primer nivel. Así que, bueno, desde ahí pongo mi labor, porque además es lo que pasa. A ver, la Sinque Field Cup igual vale seis veces más que un neto. Así que, bueno, vamos a ver. Yo creo que va a llegar. Y, bueno, sin más, vamos a elegir la última partida de julio en este dichadachero que... Bueno, voy a ver a quién escojo, ¿no? La última hay muchas quejas de gente que quiera jugar, como siempre. Y... Y, bueno, es un placer que quiera jugar la gente, ¿no? No sé quién escoger. Voy a escoger a Cruchita, que además creo que retoce mucho. 2037, cinco minutos. Y, bueno... Otra vez blancas, así que... Pero es esto, Julio. Hoy estoy bastante afortunado. Es esto, Julio. Tuvo haría una inglesita. Esto es de las jugadas posibles en la primera, ¿no? Casi. Sí, ahora... Luego le bajaremos el elo a Pepe Cuenca, ¿no? Que está subiendo. Una inglesita, pero, como he visto... Otra india de rey con clásica. La india de rey es... Y ahora vamos a jugar la sandwich, para ver cuánto... A ponerlo a prueba a mi... A mí me gusta llamarle sandwich. Sandwich. Porque la aprietas ahí poco a poco. Sí, pero no creas. Ahora... No sé si viste la partida que le ganó... Pichot. Ah, no lo pude ver. Espectacular, ¿no? Un sacrificio ahí. Aquí dama de dos, caballo de c1, son normales. Cinco no tanto, que te veo con intención. Te voy a decir mi favorita. Dama de dos. Dama de dos. Dama de dos. Y a torre b8, torre b1 me gusta mucho. Porque c por b por b, b4. Tenemos que jugar a torre c1, caballo de c1. Caballo de c1 me gusta. Caballo de c1 es la teórica, ¿no? Que está en el 5 de 5 caballo de 4. A ver. Esto lo preparé apenas hace unos días. Ajá. Nuestro caballo de 4, caballo de b3, te cambian y se sigue. O c5 primero. No sé, o c5, bueno, muy parecido porque haces d por c, cambian en b3. Vamos a ver qué se prefiere. Qué chiquita. Sí. Yo me temía que me entre otra línea, pero me entra una línea, digamos, más... Posicional. Más posicional. Más posicional, ¿no? Sí. No, bueno. Vamos a tomar aquí. Si no, su caballo podría... Cimentado. Ah, te voy a detallar el peón. El peón. Vamos a ver si... Sí. Queda hacer torre 8 y de 5 rápido, supongo. Sí. Vamos a ver qué ideas tiene aquí el... Cruchiquita. Cruchiquita. Cipriita. 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 Cruchiquita. Estoy buscando como te rompe en el centro, pero no encuentro Me parece un poco aventurero ese hack, pero Aquí yo creo que puedo aprovechar para enfocarme el árbol No le voy a hacer mucho caso usando el árbol Como se despiste le comas en D5 y... Yo lo que quiero aquí es... No darle mucho contrajuego, veía un poco mi rey expuesto Le voy a jugar... Me tiraba a la derecha... Tengo que tomar aquí para evitar sorpresas Aquí yo quiero jugar tranquilo Tranquilo con peón de más y tocando el D5 Sí, pero ya saben, siempre me recuestan un poquito expuestos Pero el D también, en ese aspecto me siento cómodo El D5 cabe al par de 5, es media amenaza No me gusta la posición de Kruchy Vamos a armarle Kruchy ya por confianza Ajá, muy bien, entonces aquí creo que es el momento de aprovechar para liquidar todo No estamos por alegrías Y dos de más, ¿no? No estamos por alegrías Dos de más Y aquí tengo que cambiar todo lo que pueda Ahora, a torre 1 Alfil G4, ¿no? Entonces... Entonces... Ahí está acá... Entonces Lo voy a trabajar un poco ... porque... Sino... Tengo que cambiar una torre, siento que tengo que cambiar una torre, si no voy a haber mucha acción sobre la torre Cuanta más piezas cambien es aquí mejor Pero claro, el aquí Aparece alfiler muchas veces, compensa un peón Sí, pero aquí como hay todos, claro Nidera, si jugaba alfiler G4 Torre por E8, torre por E8, torre D2 Y si torre 1, rey C2 El f5, rey B3 Y mi torre E defiende las entidades Y mi rey se iría para adelante Lo cual sería un poco raro Entonces aquí Quiero quitarle fuerza A ese alfil Dicen Dimi, fírmame una taza Veo aquí muchas tazas Preparadas para enviar Sí, sí, eso ya está A todos los que han ganado el reto Las tazas están listas para ser enviadas Hay incluso un paisano De Chuko Yo más o menos Intuía cuando vi ese nick Que era peruano Luego me lo confirmó Pepe Chuko Voy a avisar a Pepe para que se despida también Creo que se lo merece Después de dar tu trabajo Pepe ha hecho un trabajo aquí Una energía Voy a avisarle un momento Pepe Ahora aquí el film me molesta un poco Vamos a ver La ventaja es que mantengo Aún cierta ventajita de tiempo ¿Cómo va eso, Julio? Pues bien ¿Hay machacando todavía? Se están dando bien Curiosamente Están bien los resultados Qué duro, ¿no? Ya estoy en 2.700 otra vez Con lo malo que soy yo Ahí te veo con peoncillos de más Ahí disfrutando de la fruta gratis Contra Chuchiquita Sí Pero tiene pareja de diablillas Sí, sí Es incómodo Es incómodo aquí No, aquí rematar Rematar Que aquí No sé cómo se seguir Pero vamos a variarlo un poco Si se puede Bien, ahora Ahora sí Ahora sí Esa jugueta Me ha Me ha aliviado un poco La presión que sentía Con esos molestos alfiles Sí Y claro Estamos entrando ya En el minuto De Chiquita 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 Ajá Ahora aquí Si torre 7 Sí Rey C6 Si torre C7 Sí Sí Ahora tenemos el juego Hombre Tenemos aquí al divis Espera, te tengo espacio Loco Vamos a poder A ver ¿Te quieres poner el centro Tú aquí repartiendo fuego? No, bueno Divis Hostia Te echa de menos Coño Te echa de menos De aquí De hecho pensaba terminar Este dicharachero Con una partidita Un minuto Venga Me parece bien Porque está dictando Cátedra aquí En julio Pero no sabe realmente Lo que nos dedicamos A nosotros Entonces quería que la gente Fuera dictando A un minuto Para que vea Lo que nos dedicamos Realmente a nosotros Lo que vea que eche el 24 Cuando no está La seriedad que manejamos aquí ¿No? Lo que veo ganando partidas Muy técnicas Sí, ahí poco a poco Suspiza siempre mejor Caballo 4 Así que retad A un minuto Y ahora el divis Con Pepe Se va a poner a A repartir Juegos Cosas pocas serias Sí Es como el último Suspío Pues chiquita Y es de alfil por a dos Que pasa ahí Que morro Bueno, vamos a agradecer Entre todos también A Julio Lo que nos enseña Qué comprensión tiene No, es increíble Yo me he llevado 15 días de clase De clase Yo lo estoy viendo A jugar aquí En cinco minutos Y digo Pero Qué broma es esta Porque tus piezas Son mejores siempre Ahora Julio Queremos demostrarte Lo que es ser 24 Cuando tú no estás Sí Así que retad A un minuto Y vamos a poner A Pepe Aquí A dar espectáculo Vale Te quieres pasar Aquí Sí No Me pongo Aquí Para que estés cómodo Y el Eso es Me pongo Aquí A ver El micro O si no Dejo a mí En medio Julio Y Aquí Y ya Bueno Julio Ahora Vas a observar Algo Que no se accedería No se accedería De esto Pero es divertido Sí Divertido Así que vamos a terminar Cuando la de aceptar Empiezo La locura Vamos a jugar Con el rey blanco 2123 Dame Bueno Mi agüita Agüita para el divis Encendemos Encendemos a Pepe El divis Peso super gallo Con 42 kilos Y esa melena Que lo caracteriza Dejando un blanco Con un minuto Contra caballo Desarrollando Quiere fiel a chetarse Por una fila En G2 D5 Controlando el centro Ese diabillo Pone G2 El divis No sabe jugar A estas posiciones Un paquete brutal Caballo quiere jugar En 4 minutos Va ganando por 4 segundos Quiere jugar en 5 Quizá Ataca indio de rey Atacando Viene con D4 Refazando el centro C3 Vamos divis Vamos C3 Refazando el centro El divis Va a atacar Yo sé que va a atacar Va a sacrificar a H6 Va a sacrificar a H6 Va a sacrificar Vamos ahí Sacrificando Facundo H4 Caballo G4 Provocando Caballo G5 Los potos Empieza a desentrar la cabilla El peón del 6 El peón del 6 Está en el caballo del 5 Cuidado que te coman H6 No pasa nada Porque viene caballo G7 Bum 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 Nada el caballo de G7 Loco el caballo de G7 Que está colgando ahí Doblete Dámelo 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 Ojo de G7 Ojito Que me loco el gallo también Dame el 2 Ahí de fin del punto F2 Se caballo del 7 Dios Se come en H6 Se ha dejado otra pieza Caballo G4 Come C3 Ahí clavando Tiene calidad de más Tiene todo de más ¡Vamos! Dios Caballo G5 Ahí controlando La gracia principal ¿Qué pasa? Aquí Torre G1 No viene a esa torre de actividad Torre G6 Ahí amenazando el alfil Estamos por el 5 Simplificando De interviación Láser Dibil Melenas a domicilio Torre G5 Torre G8 Clamando Si quiere comer la Torre G8 Está colgado el divi Si quiere comer la Torre G8 ¡Qué bonazo! Torre G7 Quiere sacar la Torre G3 Pasando la Torre G3 Ahí clavado Ahí El caballo de G7 No se puede ver Torre G5 No puede comer No puede comer Porque está la Torre G8 Saca ahí Torre G6 Y Torre G4 ¡Bum! 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 Torre G4 Alfil H3 Hacke H5 Viene a correr El rey está cortado El rey está cortado Vamos ahí Torre G5 H7 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 Chuyo ¡Dama! ¡Dama! Y rey se va Muere muere 15 segundos Hacke Hacke El rey se trae sal ahí No hay ningún problema No hay continuo El rey sale por H4 Lago por G5 H7 H8 ¡Dama! ¡El peoncito de H! ¡Viene a dar bien matado! ¡Vamos! ¡Nunca viene muy bien! ¡O está una partida de cerrón! ¡Vamos, ¿no? ¡Otra parte! Bueno, pues el Divi es aquí Vuelve a medirse No te miras a los no premium Divi Que no os podemos ¡Data Limov! ¡Data Limov! Aquí con las pizas negras El Divi jugando en 6 Su francesita que tanto le gusta El Divi viene para acá Por aquí Pim, pam, pum Por ahí Pim, pam, pim Dale, vamos E6, D5 Controlando el centro F4 O sea, que ganamos a todo ya E5 Controlando ahí Quiere cabeza de 6 Para minar el centro de peón El C por D4 El alfilme en F5 ¡Dama viene a B6 Defendiendo al F4 Hacke El Divi quiere simplificar la posición En roque corto No se puede Alfil por E2 Quiere cambiar pieza El Divi Quiere peón de más Tiene peón de más Sabe lo que hay que hacer En esta vida Ya lo dijo Confucio Caballo de 7 Simplifica la posición Sé que se roca en el Divi Pero puede haber un caballo G5 Alfil para chiste Caballo G5 Te revienta A5 para A4 Aquí Quitando el B6 Sobre el peón de 4 ¡Dama viene a B6! 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 ¡Hora viene a B6! ¡Dama viene a B6! Ahí cómo sabe el Divi Que como simplifica Este me delido Tama viene a B5 Caballo viene a B5 Y se acabó lo que ¡Se daba! Caballo viene a B6 ¡Doma viene a B6! Un nivel brutal ¿No? Ahora writes la B7 Preo Anyway Y empieza a correr como si it все Quiero dar mate Mucho morro la SENI Torre B4 A2 Torre a uno, a dos Y... ¡Dama! 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 No te desayunas de octavo, cuidado divino Empieza a la torre de firma que te venden en torre a ocho Aunque todavía tendría suerte Toma esta, para espiar ¡Para espiar ahí torre! ¡Ah! ¡Vamos! Hay una otra Quiero gente de nivel aquí retando Sí, coge a uno con buen héroe ¿No? Y... 2057, 2160 Un poquillo, ¿eh? Ojo, ¿no? 2160, bueno, el día Va incrementando el nivel ¡Ataca! ¡Ataca, ataca! No, tú tienes que atacar E4, el Divisex Un jugador agresivo Le gusta la salsa Le gusta la bachata El Divisex Es un tío de merengue ¿No? Le gusta el merengue ¡Te te 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 pepe! G6 O sea, aquí le juega una moderna Como Magnus Calzer Magnus ha vendrado Casi el G4 Viena, esa es el Divisex Ese es el Divisex Que nos gustan nosotros Alfil G5 Quiere sacarlo a Dama 2 En Roqueenลagol Quiere meterlo a una E5 Luego alfil G3 No pasa nada E5 ¡No, no, no! Luego viene un E6 ahí, reventando la estructura Ahí viene el Divis con E6 Quiere sacar el alfil tocando en G6 Cuidado que lo tiene muy complicado Viene D5 ahí para mirar las casillas blancas Pero tiene peón de menos el Divis, cuidado que no es tan fácil No es tan fácil Caballo G3, está más por D3 ahí, toca en G6 El problema rico, se está colgando todo el Divis No tiene ni idea de la G3 ¡Nunca ha tenido ni idea! ¡Torre D3! ¡Torre D3! ¡Mate con Tomate ahí! ¡Torre D3! ¡Torre D3! ¡Pero le hacen G5 abriendo la posición! ¡Qué morrazo! ¡Qué morrazo! ¡Qué morrazo estos morros! Los demás son tonterías ¡Cuidado que al Caballo G5 ahí ese peón clave! Y el peón D7 también está colgado El peón D7, cuidado Divis ahí, te lo zampas también ¡Gratis, gratis, 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 gratis! ¡Y ahora la Torre de las Chocho! ¡No puede ser! Con pieza de más, simplemente el Divis le gusta Para gente sin complejos Whisky Divis, Whisky Divis para gente sin complejos Rey de 2, Caballo de 4, Caballo de 4 Salga el Caballo por F7 Tiene meter G6, pero ese Caballo entre va a Divis Cuidado, se zapa la Torre G6 Torre para H5, viene Facundo como siempre Torre para H5, Torre F5 defendiendo el plan defendado Torre F7 van a traer la otra Torre A1 Se hacen para ese P7, ese Rey no tiene escapatoria ahí en B7 Le va a meter un Torre B7, un Torre F7 ¡Mate con Tomate! Se escapa, se escapa Torre F5, 15 segundos, Divis, tienes que jugar más espabilado Torre F7, cuidado que te comen Rey de 3 Zaja, el Centro y Torre TRIPPER DE CUARD Y interruptientos 7 2 T3 Bueno, la última Espectaculares, Divis son minutos Espectacular que cómo lo transmites tú ¿No lo transmites? Lo corto de locura, Anabel. Tenemos ahí a Anabel Guadamuro. ¡2.30! ¡2.30! Ya vamos subiendo el nivel. Vamos a brindar. Última partida. Última partida, un minuto, porque yo la voy a palmar aquí y como siga llevando aquí, y mañana mi madre va a decir, el niño que te ha tirado de una fiesta hasta la 8 de la mañana. E4 empieza el tibis aquí, atacando con el pedoncito de... Vamos a ver cuál es la opción de escualo. Caballo F3, ese. Aquí viene el tibis E5, como siempre atacando, buscando la ventaja de espacio. C4, su idea cuál es. Quiere reforzar el C3 con C3, C4, va a sacar el caballo por C3, va a sacar las piezas. T4, cuidado, que ahí viene un Dama H5, luego un Dama H5, luego un Dama H5. Se enroga el corto, se está dejando peor en el tibis, pero no le importa porque es un tío sin complejos. Torre 1, si caballo por C5 vean por calzones, al fin por H7, ¡pum! Al fin por H7, puntao por el corto, viene un mal ataque de Mach4, se pasa el ataque al Dama H5, cargando el caballo de F6. Tiene una buena posición el Dibis, porque sobre todo tiene una gran ventaja en el flanco de H7, el peón de H6 cae. ¡Dámelo, dámelo, 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 trae otra torre, trae otra torre, vamos ahí. Caballo Torre 1, amenaza al H7, amenaza al H7, un caballo de C5 vean por ese interesante, ¿qué pasa aquí? Al fin por H7, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Suspe que vaya a que contra la torre F8 está colgada, se lo va a zampar todo el Dibis! ¡Cómo le gusta la fruta al Dibis! ¡Cómo le gusta la fruta al Dibis! ¡Es brutal este tío, muy frutero! Al fin por H8, se lo zampa todo, se lo zampa todo, 32 segundos para el melenudo, para el melenudo, caballo por F2, tiene una maje 3 ahí, está atacando más, te conto más de al fin por H7, se lo quiere zampar todo este tío, pero tiene tanto morro, deja algo para los demás, y quiere campar en G7 y de hecho no hay defensa porque el Divis tiene torre de más 3 segundos de más y victoria para el Melenudo hay un bonito mate a torre G7, torre 8 se ha desconectado no me extraña que se haya desconectado hay un bonito mate torre G7, torre 8, rech y torre H6 para torre H8 vamos a apostarlo torre G7, torre 8 torre H6, torre H6 y si comes da más G8 BOOM 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 BAM si recomear G7, torre H8 que bonito que bella es la vida el ajedrez es un juego tranquil hay que pensar a los contendientes hay que estar s quantidade que forma de trofear un chabuchero de julio la hemos cagado Divi bueno me voy muchísimas gracias a todos por seguirnos a Julio por estos días de felicitarte por tu trabajo un gusto estar aquí con ustedes bueno lo habréis notado, un salto de calidad a la página y bueno nada más que daros las gracias a todos por seguir usando la limpiada por seguir Chess24 y bueno por mi parte pues despedirnos hasta otra nueva sesión donde esperamos contar con Julio con Pepe contaremos siempre haciendo el canelo y nada nos despedimos muchas gracias hasta luego